Se viste Dolce, Gabana, Putberry, Prada y Saint Laurent Salen con hombres que todo lo que pida ella se lo cae Con la punta cana de España, Egipto en primera clase Para enamorarla hace falta mansiones, carros y diamantes Ella no baila si no ve a una más cerca Su movimiento cualquiera hipnotiza Ella siempre tiene todo lo que quiere Viste de lujo, son roles y hoteles En este mundo no importa más nadie, solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú No hay otra igual, como ella no hay otra igual Es que sea mala en realidad, es que no se quiere enamorar Le hicieron mal, por intentar amar de verdad Ahora nadie la va a lastimar, solo busca su felicidad Ella no baila si no ve a una más cerca Su movimiento cualquiera hipnotiza Ella siempre tiene todo lo que quiere Viste de lujo, son roles y hoteles En este mundo no importa más nadie, solo tú 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 No importa nadie más en este mundo No importa nadie más en este mundo Solo tú Solo tú Solo tú Pero es que como sabrán los que estuvieron en el live No solamente son cosas que pasan ¿Qué? ¿Señores qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 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 buenas noches. ¿Se escucha bien? Bien, quiero agradecer al suscriptor que nos regaló este hermoso micrófono, véanlo. No, 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 todavía no, primero voy a presentar. Bien, bienvenidos perros, se escucha fulanal, me alegro de corazón. Antes de empezar, como ustedes saben gente, hoy vamos a dar las llenas madrugadas, porque sé que muchos pues es tarde, ¿verdad? Que en sus casas hay problemas familiares y muchos se vienen a desahogar a este directo. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a Zona Digital por habernos ayudado a comprar esta máquina y a todos, a todos los suscriptores que se unieron para tener esta nueva PC y poder llevarla a todos lados y poder transmitir tranquilos, ya no del teléfono, cerotes. Yo sé, maje, yo sé que me tardé bastante en empezar el live, pero es que estuvimos configurándonos, hicieron falta un montón de cosas, etc. Bueno, quiero darles las gracias a Luis por haber donado 200 dólares. Aplausos, aplausos, por favor. Aplausos para Big Papa, que donó 200 también. Aplausos para Super Snico, que donó otros 200. Aplausos para El Loco, que donó otros 200. Aplausos para Beus, que donó 150 dólares. Para El Pugido, que donó 100 dólares. Y para Guanacos, 503, que donaron 100 pesos más. Y para el último, Al Padrino, que se sumó a completar los que nos hacían falta. Así que tenemos nueva máquina, gente, costo de 1,345 dólares, comprada en Zona Digital. Gracias a los de Zona Digital por hacernos un descuentito ahí y por siempre darnos mucho amor cuando necesitamos de ellos. Nos regalaron periféricos. La verdad es que se portaron como reyes. O sea, nosotros pedimos uno y nos dieron de mejor calidad. Así que se agradece. Bueno, muchachos, antes de comenzar, como ustedes saben, como es ya costumbre del canal. ¿No vamos a saltar ya? No, esperamos que todo salga bien. Quiero recibir con todos a mis queridísimos invitados, que son ustedes, que son los número uno, número uno de todo el mundo. Quiero que, por favor, nos recibamos a todos con un buenas noches. Muchachos, suenen esa mierda. Tira un sonido como interferencia, no, bruto. Son las donaciones. A ver, buenas noches, 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 buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Buenas noches para Juan Bonilla, buenas noches para Kimberly, buenas noches para Juan Bautista, para Brian Alvarado, para Jorge Lara, para Lion, para Kevin Campos, para Yanira, para Joves, para Luis Reyes. Buenas noches para Rancho Extravagante, para Gaby, para Evelyn Ramírez, para Giovanni Hernández, para todos los demás perros, bienvenidos sean, pásenselas delicioso. Que este directo es para y por ustedes, mis niños. Muy bien, antes de empezar, voy a explicar la dinámica, es súper sencilla. Básicamente, hemos traído un par de amigas para Callejas, él no las ha visto todavía, ok, él ha estado encerrado desde que vino la primera, él estuvo encerrado y va a tener la oportunidad de conversar con ellas durante 20 minutos, digo yo, 20 minutos cada una. Él las va a poder conocer, no las ha visto, ok, él no las ha visto desde que entraron las muchachas, entraron a un cuarto. Y, pues, de mi parte, espero que todo salga súper bien. Recuerde que las donaciones son la mejor manera de que ustedes nos puedan apoyar económicamente acá en el canal. Y aparte, pues, así, verdad, podemos comer nosotros mañana. Así que, muchachos, bienvenidos para todos, espero que se diviertan. Si algo sale mal, disculpen, si no es lo que esperaban, perdonen también. Recuerden que todo esto nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo, tratar de mejorar muchas cosas que los demás no hacen. Y, pues, probablemente a veces las cosas salgan bien o a veces salgan mal. Así que, vamos a recibir de antemano a Callejas 500. ¡Shit! ¡Eh, Callejas! ¡Que venga Callejita, que venga Callejita, que venga Callejita! Dale, no, no, salga, no, salga. ¿Cómo? ¿Cómo? Busca, busca, busca. Sí, busca, busca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Me estaba ruñando de ahí, a la que tal. ¿Cómo estás Callejas? Dale, Rongo. ¿Cómo te sentís? Extraño. ¿Alguna vez habías estado tapado los ojos, ma? No me acuerdo, ma, la verdad. No me acuerdo, la verdad. No, solo me... No, pues no. ¿No? ¿Primera vez? Sí, sí, sí. Va, ok. A ver, Callejas, ¿cuáles son... Hoy estamos haciendo una dinámica para vos, ma, o sea, vas a poder conocer chicas que... Yo te he sentido muy soltero últimamente, ma. Entonces yo he querido que vos por lo menos puedas coronar una vez al año, ma, no sé, ma. O por lo menos que lo intenté, pero yo dudo que ellas deben el chiquito, pero... Pero es lo mejor. Sí. ¿Y te sentís listo ya? ¿Cómo te gustan a vos las mujeres? ¿Cómo te gustan a vos las mujeres? ¿Se escucha? ¿No se escucha bien? O sea, tal vez yo me escucho suave. Va, espérate, pues, espérate, pues. Pero es que aprendan a hablar, gente, o sea, digan... Se escucha suave, Callejas, no sé, o sea... En detalle. ¿Se escucha suave? Va, espérate, pues. Voy a poner el micrófono acá. No, dale, dale, ¿te acordás aquel? Aquel filtro. Ah, lo que le hicimos, el filtro. Dale clic derecho, propiedad de filtro, y era... Puta, cacho, mierda, ando, bicho. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Se oye bien? ¿Se escucha reventado? ¿Habla? Hola, hola. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Va, vergón. La iluminación... Muy duro te oí, Bojack. Va, voy a tratar de no gritar tanto. Ok, espérate. Ok, ahí está. Ok, Big Sheet. ¿Cómo te gustan las mujeres a vos? ¿A mí? Sí. Vaya, fíjate, si hablamos del color de piel, me gustan... Fíjate que antes era un poco más cerrado en el sentido de que de trigueñitas para chévere, ¿verdad? Ajá. Pero cuando fuimos ARD, como que se le agarró un poquito, un poquito el gustillo al color caramelo, ma. ¿Te gustan de chocolate entonces ahora? Tanto, tanto de chocolate, no. Pero... ¿Y ya has estado con una mujer chocolatosa? Así tan chocolatosa, no. Maje, hoy te traigo una bien negra. ¿Tú? Ya va a venir. Ya la vas a ver. Negra, maje, negra. O sea, deliciosa. Ajá. Negra. Ajá. 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 Va. Y entonces, pero metiendo más a la piel blanca. ¿Te gusta más la blanquita? Sí, me gusta más la blanquita. Ajá. De ahí, en cuestión de... En cuestión de físicamente, pues... ¿Cómo se llama? Que se vea agradable, ¿verdad? De gente. Uy, puta. Y pudiera tener un poquito de todo, de todo. ¿Qué preferís? ¿Qué chiches o nalgas? Fíjate que... Prefiero chiches, pero... Que no sea algo tan drástico. O sea, tampoco una mujer tetuda y que no tenga ni merda culo no me gusta. Que tenga culo, pero que tenga un poquito más de chico. Ok. Que la balanza sea 60-40, por ahí lo máximo. O sea, y el 60 sería en pecho. ¿Y cuál es tu superhabilidad, digamos, en el amor? Aparte de regalar Playstation y computadores. ¿Este hombre tiene dinero? Ey, monopendejo. Estos tontos para hablarme. Por eso el comentario es tan tonto. Paso de pregunta. Ajá. ¿Y cómo la preferís? ¿Con o sin pelo? Mira, de preferencia puede tener pelo, pero tampoco tan exagerado. Un poquito de pelo. Ajá. Tal vez de eso de que se me olvidó hoy, pero tampoco es que ando tan peluda. O sea, que tengo meses de no. ¿Va? Porque es normal. O sea, no todos los días la van a estar ahí, este, ¿cómo se llama? Bueno, algunas mujeres tal vez, ¿bajo? ¿El qué? Que se lo estén restaurando todos los días, ¿bajo? No, pero normal, mami. De normal, o sea, peludo agradable. Peludo agradable. Ajá. Ajá. Pero también es rico que te puye, mami. Ahí los pelitos, mami. ¿Y te gusta cómo sin mascotas? Fíjate que, Eh, hoy en la actualidad, sin mascotas, mami. ¿Por qué? Por evitar problemas. ¿Qué te ha pasado con las mascotas de alguna novia tuya, algo? Ey, monos pendejos. Esa está. Como que la gente no supiera, mierda. Ey, monihoputa. No fui yo, no fui yo. Ajá. No fui yo, mami, te lo juro. Simón. Ey, monihoputa. Ey, pendejos. Ajá. Pues sí, ¿cómo te sentís que, que digamos como, la mayoría de mujeres tuyas, ¿qué edad han tenido? ¿Cómo? La mayoría de mujeres con las que has estado, ¿qué edad han tenido? Fíjate. Ay. Fíjate que... Ey, monopendejo. Estáte quieto, monihoputa. Ey, comportaste mierda. No soy yo, maje. Ajá. Espérate que... Tengo trabajando a una de las niñas ya, dale. Pero relájense, relájense. Va, pues yo. Ya, comportaste, cero te... Vaya, dale. Después... Si no te va a tumbar los TikTok, mierda. Dale. Solo a mí me andas sacando. Dale, dale. Vos no dejas que te grabe yo, maje. No lo haces, no tenés imaginación. No, da, vos. Solo a mí me dejas que me grabas. Vale. ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta? De que... Ey, monopendejo. Bien durito tenés ahí, maje. Vaya. Ok. A continuación, vamos a pasar a la primera invitada. Yo quiero que vos te hagas un poquito para allá, para donde estás, un poquito a la izquierda. Porque si no te la vas a comer ahí, maje. No puedo. ¿No puedes? Mira, no te voy a dar pistas de cómo es ella, pero vos la vas a tener a la par, pero por favor, cero contacto físico. Nada, nada. Nada, nada. Por eso te iba a hacer el bracito un poquito para allá. Ni ceguito rastituoso. No, 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 no. A menos que el chat te lo permita. Y ella, obviamente, pero... Si ella no quiere, no. Vos vas a tener la oportunidad de tener 20 minutos para conocerla y conocer un poco más acerca de ella. O sea, vos le puedes preguntar lo que querrás. Yo no voy a intervenir a menos que sienta que vos ya no puedes hacer fluir la conversación. Es la única forma en la que yo voy a intervenir. De lo contrario, yo me voy a quedar aquí, me voy a poner atrás de ti y voy a estar aquí pendiente de todo, ¿ok? Primero que nada, ¿te sentís cómodo ahí donde estás? ¿Sí? ¿Sentís esto? ¿Esto? ¡Esto! ¡Ey, bueno y bueno, pendejo! ¡Que te agarras, cerote! ¡No soy yo, maje! ¡No soy yo! ¡Ya tengo trabajando a una de las niñas! ¡Ajá! ¡Vaya! Quiero presentarte... ¡Ey, gente de chat, díganle a que te comporte este trote! Le vamos a poner nombre, vamos a ponerle nombre de la semana, ¿ok? ¿Cómo de la semana? De la semana. Ajá. Tenemos chicas con nombre de la semana. ¿Vos, qué tal son los lunes para vos? ¿Los lunes? ¿Los lunes? Para mí, para mí todos los días son espectaculares. Es que con esa vida, majestuos, papás te lo dieron todo. Gracias al trabajo y al esfuerzo. Ok. Te voy a presentar al lunes y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Creo que vino miércoles. Vaya. Vaya. Ya vino miércoles. No hables nada. Nada. Vaya. No, bien, bien. Vaya. Vamos a empezar con lunes. A la cuenta de 3, 2, 1. Lunes. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Sí, sí. Pase, pase, lunes. Pase. Bien. Quiero que recibamos al lunes. No, no. Bueno, ahorita sí que te senté, sí. Pero sentate ahí, por favor. Y espérate antes de que pases una vuelta para que te vean aquí los del chat. Ah, si yo no veo. Una vuelta, una vuelta. Una vuelta, una vuelta. A ver, una vuelta. Lunes. Una vueltecita. Muy bien. Vaya. Siéntese, siéntese, siéntese. Hola, lunes. Vaya. Ya pueden hablar. Espérate, espérate. Ya pueden hablar. Espérate. Quiero sentir la mano. La textura de la mano. Te dije que cero contacto. ¡Ah, come mierda! Bueno, la saludación. Va, dale, empezar. Hola, lunes. Ya pueden hablar, ya pueden hablar. Hola. ¿Tú? No, no me fijan las voces, por favor. Bueno, no te pregunto cómo te llamas, porque te llamas al lunes. Me llamo al lunes. ¿A qué te dedicarles, eh? ¿Qué haces? Contame un poquito. Me voy a ver. ¿Cómo va a ver esto? Más claro, más fuerte, hablamos fuerte. ¿Modelo de qué? ¿En qué? ¿Modeladas? O sea, más o menos. En tiendas de ropa. ¿Qué tallasos? Sí, sí, sí. Más bien. Me va a ver bien, más o bien. Uh-huh. Ajá. Son modelos. De ropa. ¿Cuántos años ustedes? 23. Uy, por ahí, por ahí. ¿Y usted? ¿Cuántos me veo? Yo sé que no me estás viendo, pero... Imagínate. Yo no... 27. Eso. No, tengo un poquito más. Tengo 36. Espérate, levantate un ratito. Me solo va a acercar más, porque la gente dice que no se oye. ¿Y yo? Sí, levantate. Espera. Espérate. Espera, ¿a dónde estás? Cuidado, que ahí tenés el micrófono. Ajá. Ahí tenés el micrófono. Va, va, va. Vale, dale. Sentate. Dale ahí. ¿De dónde? Ahí, ahí, ahí. ¿Se va para atrás? Aquí, aquí. ¡Ey, pendejo! Tengo trabajando una de las niñas ya. Dale, dale, sentate. ¿Y quién? ¿La que toca? Dale, ella es la que toca. Lunes. Lunes, lunes, lunes. Vaya, vaya. Hablen un poquito fuerte si pueden, que dicen que no se oye. Uy, espérate. Ajá. Dale, dale. Es que está muy atrás. ¿Quién, yo? Ajá. No, hablen, hablen, hablen. ¿Yo? Vaya, pues sí, lunes. Dijiste que era, que fue lo último que te pregunté. No, me dijiste tu edad. Ah, la edad. Ajá. Así que tenés 23. Sí. ¿Actualmente seguís estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Marketing Digital Event. Marketing Digital Event. Ok. ¿De qué departamento sos? Este, quiero ver. ¡Yay! Dime, dime. Uy, pues sí. Pero ya no saben. Vaya, ya se presentaron. Está, está, ahorita está nervioso. Ya se presentaron. Mira, me está poniendo nervioso. Vamos a empezar ahorita el cronómetro. Ya se presentaron. Se escucha cortado, dice. ¿Qué? No se escucha cortado, dice. Hablame un poquito más fuerte, nada más. Vamos a empezar ahorita. Ya el reto tiene 20 minutos a partir de ahorita. Dale. ¿Más? Dale, dale. Vaya. Voy a monitorear mientras hablas. Ok, ok. Vaya, no sé si no te molesta que hablemos de tu familia. ¿Lunes? No. ¿A qué se dedican tu familia? O sea, ¿de qué...? ¿Qué hacen ellos? Pues, mi mamá es ama de casa. Mi papá tiene bus de... transporte colectivo. ¿O público? No. 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 Sí. ¿Cuánto por un beso de callejas con esto? ¿Cuánto? ¿Están preguntando? ¿Están preguntando? Bueno, yo no sé, gente, ustedes ahí. No vaya a ser ustedes, me pueden hacer un gran face. O tal vez no. Es que no sé por qué están diciendo que se arruinó el audio. A ver, hable. Habla un poquito más fuerte, más. Acércate un poquito más. Calle la voz. Hola, hola. No, pero acércate más con tu cuerpo. Toma. ¿Así? Y acércate a esa mierda. Descansa. La pita, ¿dónde? Vale, a ver si se escucha bien ahora. Poneme un banquito active. Vale, escuchen ahora a ver cómo se escucha, gente, porfa. Escucha bien. Ahí que ya no se puede acercar más, más. Ya tocó la pita. Sí, ya tocó. Espérate, espérase, bicho. Voy a hacer algo. ¿Ya le diste todo el volumen? Gracias. A ver, uno, dos. ¿Habla? Uno, dos. Probando sonidos. Uno, dos. Ahora sí se escucha bien. Hola. Hola, hola. ¿Cómo se escucha, gente, ahí el sonido? A ver, como más me escucho bien. Hola, hola, hola. Ay, me escucho bien, vergüenza, escuché. ¿Cómo vas? Dicen que hay como una. Hola, hola, hola. Hola. Vaya, aquí estamos con Lunes, gente. Ya nos estuvo explicando ahí un poquito a qué se dedica. Estamos preguntándole ahorita sobre sus padres, sobre su familia. Ahora sí, creo yo. Dale, ya. Ahora sí. Ahí donaron algo más. ¿Cuánto por un beso con ella? ¿Por qué estarían un beso vos con ella? No, porque falta de... Ah, los de Matías, es verdad. Falta que conozcan los de Matías. Ya sí, cuando vos conozcas los días, vas a decidir con quién quieres un beso. Y si el chat te lo paga, claro, porque ahorita sería paja, man. Va, ahora sí. Ok, ¿ya se escucha bien? Va, perfecto. Pero... Puta su chinga. Ok, vamos a comenzar a la cuenta de 1, 2, 3. Tienes exactamente 20 minutos. Hablen fuerte. ¿Otro 20? Sí, a partir de ahorita. Ya, porque... ¡Mágeno! Dale, prendemos. Voy a monitorear. Vaya, me estabas comentando de que tu familia... Bueno, tu papá es de transporte, ¿verdad? Sí. Es que te ayuda, Jake. ¿Eh? Ya no sabes. ¿Estás nervioso? Jake, me puse nervioso. Está nervioso. Me puse nervioso. Mira si le está... Le está... Palpitando el corazón. ¡Qué mala! Si no hay entrevistas de trabajo. Si no hay entrevistas de trabajo. Habla, macerote. Es que es bien raro estar con los ojos vendados. Todos que sí es recursos humanos. Pero es que es bien raro estar. Más es que... O sea, diferente fuera y le dijera... Mira, hey puta, ¿dónde vas a hacerte las uñas? O mira qué bonito tu pelo. O sea, puta, no estoy viéndolas ni mierda, macerote. O sea, pues sí. O... O que el chat diga que quiere que me lo guste. ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, vaya, vaya. Ah, creo que en este momento, ahorita, el sushi. ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta los maritos? Claro, por lo menos que me vendía. No hay problema. Pero, ¿cuál sushi te gusta? Porque hay uno que lleva alga, ese no me gusta. Ah, mi favorito es uno de Koi, que es un turista. Ah, eso es un... Pero lleva alga, que me gusta. Pero no sabe algo. Ajá. Es que hay unos que llevan todo por fuera, con el alga, sí. Ah, no, pero ese es como un panicellito. Y son como crudos. Eso no es lo que me gusta. ¿Y tu comida favorita? Fíjate que no soy mucho yo de... Así de comida favorita. ¿Postre? Postre sí me gusta. Tengo un postre favorito, que es el pisco. Digamos, galletitas también tengo favoritas, que son las príncipes y las galletas best. Pero digamos, comida, como comida... De todo. Creo que hay varias. Ajá, ajá, ajá. Hay varias, pero creería yo que... ¿Pero preferís comer en casa o comida de afuera? Afuera, afuera, pero de vez en cuando hace falta la de la casa, ¿verdad? Pero prefiero de afuera. Bueno, quiero ver. ¿Pregúntale algo, algo que querrá saber de él? No, ya no sé. Mi nombre, porque yo me llamo Lunes, pero ¿qué nombre es real? Yo me llamo Edgar Landa Verde. O completo. Ok. Fíjate que yo estudié Ingeniería Industrial. Solo me hace falta defender la tesis, que nunca la hice. Porque de repente me hablaron. Mire, ¿por qué no vieron a defender la tesis? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no me acordaba. Pero ¿por qué? Que no estás estudiando. Se me fue la onda. Pero eso no me ha importado. Pero como estaba, empezaba lo de la pandemia. Ah, pues eso. Sí. Entonces nunca la... Nunca volví a ir a... A como se llama... A que me la... ¡Ey! No sé, jueves o no sé quiénes son. ¿Quiénes están con el público? A tomar, martes, miércoles, jueves, viernes, ponete tío. Vergón, vergón. Vaya, entonces... No sé, la... La cagué, digamos, en ese sentido. No sé si regresara y preguntara. Pero querías... Pero querías ejercerlo solo por tener una carrera. No me gusta, fíjate. En realidad me gusta. O sea, agarré ingeniería industrial, pero me terminé especializando en logística y aduana. Me gusta. ¿Y es lo que haces? ¿Qué lo pones nervioso? Como se llama. Fíjate que... Ahorita yo, sinceramente... No, 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 no estoy dedicando a mi mierda de eso. ¿Y por qué dice, DJ, que te necesito? Ajá. Él gana más que mí. ¿Quién se quedara con vos? ¿Qué le ofrecerías, Callejas? ¿Qué es lo que me ofreces? Pero es que estoy ya ciega, maje. ¿Qué le podrías ofrecer si fuera la mujer de tus sueños, Calle? Oh, si fuera la mujer de mis sueños. Sí. Pero habla más fuerte, que no se te oye. No le haría falta nada. ¿Nada como qué? Por ejemplo, casa, carro, lujos, viajes, buscas. Mira, mira, todo lo básico lo tendría, ma. Sin animales. Pero lo tendría que cuidar ella. Ah, pero es que yo tengo una hija. ¿Qué es? ¿Cuántos años? Tiene tres para cumplir. ¿Tres? Sí. Se llama Jolie. Fíjate que ya he estado en esta situación. No, pero es una hija. Es una perrita. Ay, Dios, ya la cagué. Sí, pero es mi hija. Así que me tienen que aceptar con tu hija. Y come croquetas premia. Así de que me tienen que dar para la croqueta. ¡Ah, no! ¡Comí cualquier otro modo! Croquetas premium. ¿A qué le dijiste eso? ¿A mí? ¿A mí? ¿Es como croquetas premium? Sí. ¿What? No. No, no, tranquilo. Pero, bueno, yo pensé que ya tenía, este, era que era de verdad, pero no. No, si es de verdad, la perrita es de verdad. No, o sea, pues, niño, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un niño? No, nada. Y mira, pero no tenés problemas con su huerto. ¿No? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, no. No. Ey, ¿tienen agua? No, no, no. Dale, no, sigue hablando, sigue hablando. Conocí en la magia, preguntarle algo más que querrás saber. ¿Qué si? Regálame agua, magia, que me pica en la garganta. Ajá. Pues sí. Vaya. ¿Qué habla más fuerte? Ajá. Es que fíjate que yo sinceramente no soy como este cerote que te va a venir a bombardear de preguntas tanto, sino que yo soy más. Más tranquilo. En tiempo así lo vas conociendo. Ajá. Este hijo puta quiere que en media hora, o sea. En 20 minutos. En 20 minutos. Que ya nos conozcamos todos. No, pero te entiendo por eso, la primera ya cuando vaya a Marte ya más o menos. Sí. Está nervioso. No me vayas a hacer una pendejada, dama. Vaya, ahí traiga. Para que ande se mueve. Ey, pendejo. Máje, quiero agua, co puta. No birria, máje. Lo necesitas, dale. ¿Ah? Lo necesitas, maje. ¿Pero de cuál es? Silencio, gente. Relájense, por favor. Vaya, sigamos, dale. Vale, sigamos, dale. Si quieren se aguantan los 20 Si no vayan a otro canal a ver otra dinámica de estas Y le piden 10 minutos a ese canal Vaya, seguí callando Es que él dice que no es como vos así De estar preguntando No, pero que él conozca Que él conozca Que es que te tenías que enamorar de ella por conocerla Oh, esa es la dinámica Mira, pero por qué Por qué los del chat dicen que te gustan los hombres ¿A mí? Ajá Vaya Entonces Entonces si me tengo que Ok, ok, vaya Ah, pues espérate Entonces Al principio me comenzaron a preguntar Cómo me gustan las mujeres De la descripción que yo di ¿Cómo sos? Pero es que no le puedo decir Sí, porque yo me tengo que ir enamorando Entonces yo tengo que saber ¿Cómo sos? ¿Le digo? ¿A no? ¿Cómo? Es pálido Se le diga Sí, ¿qué color de piel son? Para que se imaginen ¿Qué color de piel son? Hola, hola No, es que esta mierda No sé cómo funciona más netamente Hold, noise, cancel this ¿Hola? Se quitó la supresión ahora De pura casualidad Espera Es que eso es lo malo Ahora sí Ahora sí Eso es lo malo De no leer uno Las putas indicaciones Ahí está esa mierda Ya le damos a la mierda esa Vaya, ahora sí hable Vaya Puta madre Dice que sí le puedo describir Cómo soy Sí se puede Sí, describite cómo sos Esperate Pero es que eso es En los siguientes minutos Cada diez minutos Va a pasar algo Va Ahora te faltan quince ¿Algo más que le querés preguntar? ¿Quince? Segundo, segundo ¿Algo más que querés preguntarle a ella? ¿A ti conocerla? ¿Yo ahorita? Sí Vaya, digamos Digamos, qué tan ambiciosa te consideras vos En, digamos, en superarte En salir adelante ¿Cómo te consideras vos en ese sentido? Pues en eso estoy O sea, sinceramente No me gusta como que Alguien viene y me diga Vos tenés esto por mí Sino que por eso Yo estoy trabajando Estoy estudiando Claro, pero si llegara O sea, tampoco es malo Recibir algo extra Ahí, ¿verdad? Ok Ahora Te puedes Puedes preguntarle a ella ¿Cómo te la imaginabas? Preguntarle si es morena Si es blanca Si tiene pelo largo ¿Va a dejar más físico? Y ella te va a ir diciendo que sí Ella no te va a decir cómo es Vos le tenés que atinar Y en tu mente te la vas a imaginar Tenés cinco minutos para preguntar Cómo es ella físicamente Dale Ok ¿Tienes pelo largo? ¿Qué tiene que ser pelo largo o pelo corto? O sea, no, lo que sea Si te va preguntando Vos decís sí, ¿no? Sí ¿Hasta dónde te llega? Dale, dale, responde Eh... Como por la cintura Ok Ok ¿Qué tipo? ¿Qué color es? Mi cabello es castaño Me gusta ¿Tu tipo de piel? ¿Color? Como trigueña Ah, también Decís que esos XS Pues también De la cintura ¿Qué... ¿Qué tenés más? ¿Pechos o nada? Nada Ninguna de las dos ¿Qué? ¿Neta? Sí, me quedé a medio ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Mi cara ¿Qué es lo que más te chulean en la calle? ¿Qué es lo que más te chulean en la calle cuando te dicen hacer? Es que los hombres solo tiran besos y no dicen me gusta tal cosa Bien, bien, bien Más de algunos, más de algunos te debe haber dicho No sé Lo mismo La cara, creo yo, no sé Quiero pensar yo Ajá Eh, quiero ver Decís que sos desnalgada y que no te deschiche ¿Cómo te la imaginas ahorita? ¿Cómo? Ajá, sí, hermano Ajá, ¿cómo te la imaginas? Mentalmente O sea, vos estás pasando el escáner ahorita mentalmente Ajá Pero no me has preguntado Ahí deja, ahí deja que él va y se hace Espera Pues, o sea, así como me lo has dicho ¿Cómo? O sea, es delgada ¿Cómo te la imaginas? Delgada, algo pacha Que quedó a medias De las nalas y de las chiches Que tiene O sea, que su fuerte es el rostro Tiene, pues, el color bonito Por lo menos a mí me gusta el color Y el largo está bien Eh, o sea, siento que ahorita Es de las cheras que tiene como Como que O sea, es como de cara bonita Ajá Según lo que ella me ha dicho Pero 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 Aquí también me la puedes estar jugando Vos Cuando vos decís que quedaste a medias Para mí a medias puede significar Ponerle un tamaño No Para vos a medias Pero es que eso de aquí sí, cero Así Cero, cero ¿Qué talla? Y Lo Un camisola ¿No? ¿Cómo? ¿Top deportivo usas? Sí ¿Ah? Sí Pero es que sí tengo un poquito de cadera Pero no es que No es que así, ¿verdad? Pero porque soy talla de XS Ajá O sea, soy flaca Pero no así tampoco como Tampoco desgraciada Ajá, tampoco ¿Te importaría, por ejemplo, si fuera hombre ella? ¿Cómo? ¿A mí? Sí Sí, a vos ¿Pero cómo así que sí me importaría? Que si ella fuera hombre ¿Pero en qué sentido? Si tuviera pena, pues Que si a mí me importaría Claro O sea, si llegara a tener A mí me valdría, verga O sea, o en qué sentido O sea, en ese sentido, man O sea, si ella tuviera pena O sea, si fuera trans, por ejemplo Ajá No, no, no ¿Te importa? Tendrías que ser mujer hecha y derecha Ajá Pero si me opero No, no, no Negativo ¡Oh! Otra chela ya se despertó la bestia Jajajaja Otra, otra Ey, mandenme una sotupro chela, hombre puta Ajá Oh, no tenemos, mamá No, ahorita relajate Bien poquita Ahorita relajate que estás conversando ¿Va, o qué? Dale, tienes todavía un minuto para preguntarle acerca de su físico Ah, vaya, más ¿Me consideras Ajá ¿Alta o bajita? Eso te iba a preguntar Depende de cuánto midas Mido 1.69 Tú sos altita para el promedio de las mujeres ¿Vos cuánto midas? Como 1... Porque a mí no me gustan chiquitos Como... ¿Cuánto me debo? 1.77 ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí creo Como dos botes de jerve ¿Ah? Dos botes de jerve No, como 1.77 creo Vale Se acabó el tiempo ¿Sí? Los últimos 5 minutos Vamos a permitir Que la gente Haga preguntas en el chat Yo se las voy a hacer Y las van a ir contestando Para ver qué tienen en común ¿Ok? 5 minutos de preguntas La gente del chat Va a preguntar lo que quiera Y luego vamos con la última sección Que ya van a ver cuál es Vaya gente Pregunten 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 Lo que ustedes quieran Pregunten Ahorita, 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 ahorita Pregunten lo que quieran ¿Qué posición sexual te gusta Calleja? ¿A mí? Sí Me gusta que me suban Májate de Monta Toro Y a vos madre Perdón, lunes Pasa ya dijiste mi nombre Vaya, este ¿Cómo? Actualmente se encuentran ¿Cómo? Actualmente se encuentran solteros Sí Ah, no me habían dicho que no Va, quiero ver O sea Para él no ¿El físico importa Calleja? ¿Cómo? ¿El físico importa? Eh Mira En un cierto En un cierto Porcentaje Porque también O sea Te tiene que gustar Físicamente ¿Y para ti lunes? No Ok ¿Tienen carro? Callejas ¿Yo? Sí ¿El lunes? No O sea, sí, pero no es mío Ok Eh ¿Te gustan los besos en los pies? Callejas ¿Dar o que me los den? Ambas Si te gusta chupar patas Pues prefiero Pues lo más normal es que uno la chupe ¿Verdad? Ajá Sí Moderado ¿Estarías con una persona con dinero? ¿Lunes? No ¿Ya te han dado el beso negro? Callejas Mejor que soy vos Lunes ¿De qué es lo que más estás orgullosa en la vida? Ah No sé De lo que soy ¿Y qué sos? Ajá O sea O sea Como yo me conozco Por mi manera de ser y pensar Y porque la gente siempre me O sea Siempre se lleva una buena Impresión Impresión mía Ok ¿Peluda o rapada? No Él ya dijo que ¿Y vos? No ¿Vos? Ah Sin Ah Qué exigente Eh ¿Le comprarías tu perro a Callejas? ¿Lunes? No sé Porque es que no lo veo muy amante Muy pet friend y así Ajá No lo ves que es bien Ajá Eso es lo único que me va a dar ¿Lunes que le ofrecerías a Callejas si se gustaban? Ajá ¿Qué le ofrecerías vos a él? Eh Una buena compañía Ajá Lo que ofrecen todas Bueno Hemos llegado a la finalización de los 20 minutos Ahora Vamos a pasar a la etapa de inspección Tenés Simplemente Una Como por decírtelo Diez segundos Para tocarla La espalda Y el cabello Ok Nada más Agarrale la mano El lunes Y que te Voy a Espérate Espérate Cuando Empiecen los 10 segundos Vaya voy Vamos A la cuenta de 3 2 Permitimos Llamarían a su hijo Chester 3 2 1 10 segundos Dale Buscarla Buscarle al lado Buscarle al lado Acuérdate que se te acaba Dale 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 Ya Quitala Quitala Y ahora Tienes 10 segundos Para olerla Vamos A la cuenta de 3 2 1 Dale 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 Huele bien Con ese poquito Con ese poquito Huele bien Y ya Huele bien Huele bien Y ahora Tienes los últimos 10 segundos Ajá Para hacerle La pregunta final Que querrá saber de ella ¿Yo? Si La última pregunta Bye ¿Alguna vez has estado Con un hombre gordito? No Pero Hay una primera vez Para todo Para todo Muy bien Señores Te pedimos de esta manera A lunes Hasta el momento Que hayas Tu valoración Del 1 al 10 ¿Qué tal estuvo la conversación? No pues Estuvo bien Mal Creemos que podrías Tener algo con ella O sea Un 8 Un 8 Un 8 No estuvo tan mal Oh no no ¿Y cómo sentiste Que hubo conexión O alguna atracción O algo? Fíjate que la Se siente agradable El modo de ella ¿Crees que podrías Haber algo más Con ella? Si Querer uno Ok Y Hasta ahorita Digamos que Si las demás Participantes No estuvieran Te quedarías Con ella Pues si Es la mejor opción Bueno Hasta el momento Ok Bueno A continuación Vamos a pasar A martes Que Yo creo que es Una especie De 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 tus gustos Un espécimen De tus gustos Tiene algo Que a vos te gusta De República Dominicana Que es Morenita Es morenita Es buena persona Es color caramelo Es color caramelo A chocolatada A chocolatada Tiene la voz Un poquito rara Pero Es muy linda Señores Y señoras Vamos a presentar A Marte Tienes Veinte segundos Hola Marte Para conocerla Ok Veinte ¿Cuánto? Veinte minutos Veinte minutos Ok Porque se están riendo Voy a poner el cronómetro Donde ustedes se van a empezar a conocer Pero tiene que aguantar los veinte Sí Los veinte minutos Va Voy Voy ¿Y por qué se ríen? Por nada Ay Se le da Alguna mierda Va Vamos Esa voz Esa risa Me la puedo Cuando se te rompe la bocina Hijos puta Vamos a la cuenta De tres Dos Uno Dale Veinte minutos Pregunta lo que querrás Oli ¿Cómo que? Oli Espérate ¿Volvi a hablar? Oli No, no Bien No Es que la ponen en La ponen Ah, va, va, va Va, va Verón Digamos que eso es Dale Es que anda apóñito Eso Eso aclara muchas cosas Sí, es que está pegando mucho Lo de Esa la tos Que anda en la calle Así ando yo He hecho mierda De la tos Y no he tomado nada Niño cerote Me enfermo Ajá Puta Me has hecho mierda Pues lo típico Bic 44 Y andas así Vaya Un poquito de Bic En aquí En la gargantía Y en el pelo Tu madre Conocela 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 Vaya Dijiste que te amas Martes Sí Este ¿A qué te dedicas Martes? Hey hombre Compórtense Se te va el tiempo Dale Se te va el tiempo Conocela Martes Pues Emprendedora Emprende qué? Emprendedora No, no No dijo emprendedora Sí No Yo estoy gordo Pero no estoy sordo Ajá ¿Y qué dije? Emprendedor Dijiste Emprendedora No Emprendedora Dijo No Seguile preguntando Yo escuché No estoy sordo Emprendedora Va ok Pensá lo que quieras Va Dijiste 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 De Sos de aquí Vaya De Emprendedora De República Dominicana Me trajeron Ahora en la tarde O sea que Puedes mover bien La chapa La llave Vaya Este Como Vaya Qué color de pelo Eso Hoy Carro de frijoles Cayeras Dale Dale Qué color De cabello Tienes Es Oscurito Ajá Como castaño Como lunes Como lunes Ok Son bien parecidas Hasta qué Hasta dónde te llega El pelo El pelo corto Como la Dora Dora La exploradora Ok ¿Vos cuantos años tenés? 36 Como Jesús Callejas de huelero Logra pobreza En su aliento Ah Cómo Pues sí Pues sí Este ¿Cómo se llama? Marte te palanca XD Hablas pues que hayas Entrevistadas La madre La quieres conocer La estoy entrevistando Pero me están Interrumpiendo Bastante Silencia el chat Dale No hay Hay que dejarlo El chat Son Son mis ojos Ok Ok Vaya Este Cómo se llama Dijimos que son Emprendedora Emprendedora ¿De qué? Pues De artículos varios ¿Verdad? Vaya Soy una nene ¿O no? Shay Ah ok Cositas así Es mujer marciana Con chichis y macana Cara Revolviéndose Y de la risa Vaya Este Cómo se llama ¿De cuánto me dices? 1.70 ¡Oh! ¡Puta! Son algo altas Ajá Este Quiero ver Dijimos que son Morena ¿O qué tan? Eso después Eso después Ahorita conocerla Ah va 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 ¿Qué te gusta hacer? A mí Sí Fíjate que Cómo Cómo De Yo Yo Ay Ay ¡Güen Puta! Pues Sí Estás Aquí A tomar Este Como se llama Ay Espérate Ay Espérate Jake Yo sé Que vos Solo Cerote Ajá Cómo Mierda Ya no me dejaron Hablar Dale Pregúntale Ayuda 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 A preguntarle Hasta qué grado Hizo Por ejemplo Oh Ajá ¿Qué estudias O qué estudiaste O hasta qué grado Llegaste Yo estoy estudiando En la universidad ¿El qué? Psicología Psicología Habla un poquito más fuerte Marcos Por favor Cuando quedes todo lleno De lóbulo Llores callejas Caras llorando De risa Caras llorando De risa Ajá Dale 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 Me da el permiso De traerle una cerveza Martes ¿Yo? Sí Traeme una a mí también Ajá Vaya Yo no quiero beber Ah Dice que no quiere tomar Ah No quiere tomar Está tímida ahorita Abríse la boca a ella Mar Abrísela ¿Yo? Sí Mar y se la das la boquita Para que ella Saborela Pues sí Para tener por lo menos Que entren en Confianza En confianza Va dale Y Buscarle la boquita Pero solo la boquita Más el pelo no Porque tiene pelo corto Vale Vale ¿Dónde estás? No huele a nada Frito el aceite Big, big, big shit Ey Puta Yo estaba trabajando Margo Madre ¿De qué tenía sed? Dale Terminá Espérate que ya no le vamos a dar publicidad a esta marca a Cero Pues sí Sentate bien ¿Eh? Puta Pero es que No la puede tocar ¿Eh? Si no la puede tocar Todavía no Hasta más después Vaya Eh Quiero ver Puta que me he dado sin palabras Pregúntale Espadas funales Espadas cruzadas Eh Hablamos Ayuda Este Pregúntale acerca de su familia ¿Qué hace? Oh ¿A qué se dedica tu familia? Eh Eh Mi hermana Trabaja en una tienda de ropa Ajá Ahí en En metro Ajá Eh Mi familia Eh Tiene unos talleres de carros Ajá Y ahí Y eso Ok Y esto que es Cero Perfezo Ajá Pregúntale acerca de su futuro ¿Qué quiere hacer ella? ¿Cómo se ve en el... En unos años? Esa mujer toma como albañil callenas Ajá Pregúntale acerca de ella Ey Entonces Ajá Vaya vos Eh ¿Cuál es tu visión a futuro ahorita? Yo quiero un doctorado en neuropsicología pediátrica ¿A qué? ¿Cómo? A mí me gustan los niños Espérate más lento ¿Te gustan los niños? Sí Eh Yo quiero un doctorado en neuropsicología pediátrica Me faltan quizás como unos 10 años para terminar todo eso Pero Ahí vamos Poquito a poquito Ok ¿Y vos? Yo ¿Cuándo pensás hacer la tesis? La mierda que queda vos Ok Aquí mejor nos ponemos a grabar videos para YouTube Más vergonos Saludos para la mara salvatrucha Pues cara fría 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 Vanéme ese pendejo Es una mezcla entre Malique y Relé y Caleras Vale Seguir Seguir ¿Qué más quieres saber de ella? Me ha preguntado la edad La edad Calleja Ya casi Solo un minuto te queda para conocer ¿Qué edad tenés? 19 Recién salida del cascarón Como te gusta Uy Oye Pendejo Un minuto te nace Dale Recién salida del cascarón Sí Vamos Le gusta darle chiche a los niños callejitas Uy Te gusta darle de verdad No Imagínatela Imagínatela No, no Yo le pregunto Si, de verdad Imagínatela Todo depende de la ocasión No O huevo La razón Dale 30 segundos te quedan ¿Alguna última pregunta acerca de ella? Puta No, por el momento estoy ¿Estás bien? Sí Ok Empezamos con la ronda de físico Preguntale cómo es La altura Su color de piel Su pelo Todo Pero sé específico Y preguntá Pendejo No te quedes callado Vaya Este cómo se llama Va a decir que sos morena Que tenés Este cómo se llama Delante Ajá El pelo corto Como dura la exploradora Pelo negro Ajá Vaya pero A mí sí me gusta A mí sí me gusta que me chupen las patas Ajá Bueno Ok, ok Eso Ajá Como sos Así Este Delgada Robusta Medio Rellenita Yo solo te voy a decir que El pagado a las extorsiones de su microbus Cada revolviéndose de la risa La tierra de quien la trabaja ¿Cuál es caída? ¿Cuál es caída? Pues Digamos que sí Ok ¿Qué más? La mora de los pechos caídos Le dicen callejitas La mora Por lo menos tiene buenos pechos ¿Qué más? Pregúntale ¿Cómo es que querrá saber? No, digo Majé Esa morena Te conviene Tiene lo suyo Tiene lo suyo Dice que es como el iPad ¿Cómo va a tener pecho? Dice que es como un iPad Stouch Calleja Pregúntale si conoce eso Un poco en bicicleta Ajá Pregúntale ¿Qué es eso? No sé Alguna posición Creo que debe ser Conocer Un poco en bicicleta No es como el helicóptero Puta Ahí se yo No sé ¿Puedo experimentar? Pues sí ¿Qué más de su físico? ¿Algo más que querrá saber? Vaya La gente ¿Qué te dice Cuando vas en la calle? No salgo mucho La verdad Porque Hay mucho acusador La verdad Pero Las pocas veces ¿De qué ha salido? Ah Pues No tiran besos Cosas así Pero yo no les hago caso Ajá Porque Quien de verdad Va a querer Con vos No te va a tirar un beso Va a venir Y te va a decir Mira me gustas Ajá Como dice Me gustas Claudio Ajá ¿Cuál es la parte de tu cuerpo Que más te gusta Y por qué? En fe ¿Por qué? Hola Lunes Tranquila O Mio jueves Lunes Si te gusta Prestar el botón ¿Algo más? Entonces dijiste Que de enfrente ¿Y por qué dijiste? Mis labios Porque hacen buen trabajo Ok Uy Qué rica Ella Vaya De su físico De su físico De tu físico Sus ojos Preguntale ¿Qué color son tus ojos? Café oscuro Preguntale ¿Cómo tienen las canillas? ¿Cómo tienen las canillas? Pues no están rojitas Están Bien Preguntale Si se cuidan las manos Y los pies Se cuidan Los brazos Y los pies Obivobí Obivobí Preguntale De su pelo O pelo corto Pelo corto Castaño Preguntale De si es mamá O si todavía Está soltera Ah Está soltera Había un muchacho Pero no se puso nada Ok Ahorita pues soltera A todo mundo O sea También me puede llamar Porque voy Como están las cosas Me puede gustar un niño Me puede gustar una niña Yo no sé Ah ¿Sobisexual? No Pero ¿Abierta? Abierta A experimentar nuevas cosas Y así como ve Caías vos con su físico ¿Vos estarías con un hombre como él? Sí ¿Cómo lo ves? Yo lo veo gordito Para estar abrazando Como un peluche Sí Para estar tocando la barbita Para estar haciendo piojitos Por eso le pregunté Si se había echado viva En el cuello ¿Cuánto por un beso? Espérate Espérate Al finalizar Al finalizar Ajá Por eso le estaba preguntando Si se había echado viva En el cuello Para si no Yo hacer un masajito Ahí conmigo Pregúntale si usa tanga Callejitas cara Llorando de risa Usas tanga Normalmente Yo no ando ropa interior Qué verdad Bien Han finalizado Los cinco minutos De preguntas De su físico Hoy nos vamos a pasar A cinco minutos De preguntas del chat El chat va a decir La pregunta Que quieran hacer Y Yo te la voy a preguntar Una por una ¿Ok? No le voy a tocar el pelo Y la espalda Eso es al finalizar Relajate Ah ok ok Emocionado estás No no Pensé que eso Eso iba ¿No ves nada ahí? ¿No ves nada? No 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 ¿Quieres ver? No me cerote Si todavía tengo los ojos cerrados ¿Para qué voy a estar intentando? Vaya Pregunten gente Dice Pregunten Pregunten los del chat Voy a leerlos a continuación Dice Parte del cuerpo Que más te guste Martes Mis labios La cintura ¿Callejas a vos? La cintura ¿Tu cintura? Sí Pero si ni tenés A la puta Martes ¿Es la que me gusta? No ¿Callejas? Sí Ok Pregunte Pregunte Martes ¿Sos celosa? No Porque no me gusta Que sean celosos ¿Y vos ¿Callejas Sos celoso? Siento que es lo normal Preguntan Martes ¿Cómo tenés el hoyo? ¿Lo tenés negro O café? Buena pregunta Por el color Fíjate Nunca me lo he visto Que Callejas lo descubra Sí Dice Que le sienta ¿Qué posición es tu preferida Martes? Dar centones en la cara ¿Centones? ¿Corn? ¿Te gusta eso a vos, Callejas? Pues Bueno Él dijo que le gustaba Que se le subieran Pero así nunca Han hecho Centones en la cara Ok Ok Dice Martes ¿Cuántos novios has tenido? Tres Tres ¿Cuáles eran los nombres De tus novios? Eduardo Denis Denis Y Raúl Raúl ¿Y por qué terminaste con ellos? El famoso Raúl Porque Ellos solo querían Anal No O sea Solo querían Utilizar Eso Eso Sexo Fully Por lo oído Yo Yo ¿Cuántas novios has tenido vos? Si es rico Si es rico Pisar Ajá Pero también Como estás Mira Vamos acá FC Big Box Ah ¿Te gustan detallistas? Sí O sea Porque a mí me gusta hacer detallistas A mí me gusta el Big Box ¿Te gusta? Ajá ¿Qué hallazas? ¿Cuántas novias has tenido tú? Fíjate que yo nacido tan Tan así de novias así formales Como unas cinco Más Puta Bueno es que ya tenés casi 40 años Más No No Y lo más que ha durado fue un año Más Con la que más Más Ajá ¿Y por qué terminaron? La que es la de Londo ¿Y por qué terminaron? Ay pendejo No más ¿Quién es la de Londo? La de Asturias Sí Muy bien Te quedan dos minutos callejitas Espérate ¿Qué dijo? ¿Qué me dieron? ¿Por qué terminaron con la de Londo? Ah No me te pendejo ¿Y esa de Asturias? ¿Qué pasó? Ah Fíjate que Yo siento Que la cagué Los siete quiebres De la gata pisona Es su posición favorita Prepárate callejitas caras Llorando de risa Fíjate que En un tiempo Estaba ocupado En realidad estaba ocupado Pero no lo entendió A ver Ya mucho vas a contar tu vida Eh Martes Vos me dijiste que eras Eras fan de Callejitas Que te gustaban sus videos Sí ¿Alguna pregunta que te gustaría hacer de eso? Eh Si alguna vez tuve algo que ver con Stephanie Blocks Que si alguna vez tuve algo que ver Ajá Que si he tenido algo con ella Ajá Ajá No, no, no Ah Que yo los veía bien unidos En tus videos Y en el de ella Ahí por rato me paso Pero Ajá Trato de controlarme Ok Muy bien Hemos finalizado los 20 minutos ¿Cómo lo sentiste? Callejitas Tranquilo Sí Vaya Hoy vas a tener exactamente 10 segundos Para tocarle el pelo y la espalda Nada más Ok El pelo y la espalda Se está acomodando ahí ella Anda maduro bolsa de crema Ajá Vamos Tienes 10 segundos Agarrar la manita a Marte porfa Bien Dale Vamos A la cuenta de Uno Dos Dale, dale Tocan el pelo Para abajo, para abajo Para abajo La espalda, la espalda Ahí anda colita Pero antes la vas a despeinar La vas a despeinar La vas a despeinar Uy, 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 uy Ya, ya, ya Fuera mano Hoy tenés 10 segundos Para que la puedas oler Espérate Yo te aviso Que se está arreglando Que le moviste Ahí el vestidito Que andaba Vas a tener 10 segundos Para poder olerla Dale Tenés A la cuenta de Tres Dos Uno Acercate Acercate Agradezco Dale, dale Dale Y adónde ¿Cómo es que huele? Puta, como que Transporte colectivo Joma, mierda Vaya, ya, ya, ya Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Es que ya no tiene carro Ajá, ya no tiene carro Más ese vino en bus No seas culero Más Vaya, ya, ahora Tenés El último 10 segundos Para hacer la última pregunta Que querrás Hacerle para salir De cualquier tipo De duda Dale ¿Por qué Me decís Que tenés el pelo Como dora la exploradora Y andás hasta cola Y te llegaba Al mismo lado Al mismo altura Es que Vaya Oíme ¿Me estás mentiendo? No A mí me gusta El pelo corto Ajá Pero cuando he visto Que una mujer También puede ocupar Extensiones Y yo Te digo la verdad Yo también Me aburro de andar El pelo corto Se hizo un render Ok, ok Se renderizó el pelo Sí, mon Muy bien Muchísimas gracias Martes Aplausos por favor Muchachas Eso Muchísimas gracias ¿Qué tal estuvo Cajitas? ¿Cómo te sentís ahorita? Te siento más confianzudo Ahorita Sí, eh ¿Sí? Tranquilo Ya voy agarrándole el mambo Ajá A juego A huevo A huevo ¿Cómo se le pasó A la gente del chat? Muy bien Bien, mira Hoy te traigo calles Ajá Miércoles Ah, miércoles Miércoles es De tu ring ¿Eh? Ajá Bien de tu ring Uy, te cambiamos Para el de atrás O sea ¿O cómo? ¿Te acordás de aquello Que a vos y al Nico Los vuelven locos? Oh Vaya Te traigo una Más De tu level Ah Pero cuál es mi level Ahorita la vas a conocer Este Solo tengo que prepararte Sérgio Huele como un poco intensa Tu situación Ahorita Señores Señores A la cuenta de tres Quiero que les llevamos con un fuerte aplauso A nuestra queridísima Miércoles Espérate Una vuelta Una vuelta Para la cámara Miércoles Ahí Eso Ay, si hasta aquí vuelo ¿A qué huele? ¿A qué huele? Espérate No, no, no Usted no es permitido oler No te lo acerqué A la puta ¿Para qué me preguntás? ¿A qué huele? No te lo acerqué No, pero como a Como a No sé Dulcito Dulcito Uy A dulcito No, me pendejo O sea Como O sea Una loción como Bien dulcita No sé Cómo Cómo explicar Relajate Relaja las hormonas Si quieren Chicas Véganse para acá Que ustedes ya se leen Ya puedan aparecer en cámara Ok, ok Muy bien Este Tráganse una sillita Ahí Y si querés Andá a traer De la cervecita Ahí está Ahí en el fondo Hoy solo te digo Que vamos a vacilar Es lo único Que te puedo decir Pero parate Andá a traer Vaya a traer Vaya a traer Cállese Vaya Vaya a traer Este Vaya Venga cevichas Que ya pueden salir Vaya, ok Tenés exactamente Veinte minutos Para conocerla Recordá Diez minutos de introducción Cinco minutos de preguntas físicas Y cinco minutos de preguntas del chat A continuación Empieza Aprovecha el tiempo Ok, ok Aprovecha el tiempo Vamos A la cuenta de Tres Dos Uno Dale Mucho gusto Este Es miércoles Miércoles Vaya Este como Ajá Ok Vamos, vamos Bien, vamos Bien Me gusta Tomen la iniciativa Este como se llama Vaya ¿Qué edad Tendrás miércoles? Tengo veinte 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 Este ¿A qué te dedicas? Soy edecán Y también soy estudiante Universitaria Ok, estudiante universitaria ¿Estás acompañada en la actualidad? No, no No Sola Solterita Solterita Jake Le sentí como la mano a Jake Si Es que fíjate Que es el problema Que el Jake Tiene las manos suaves El higua puta Entonces Ajá Sí, pero este no Este no es Jake Ya me Ya me Ya me lo puedo Dale 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 Pregunta Pregunta Voy, voy, voy Este como se llama Voy a decir que Soy edecán Estudiante Jake me estaba diciendo Que tenías algo Que a mí me encanta No sé Esa duda tengo yo No sé Puedes preguntarme Yo te digo Que tengo Y que no tengo De lo que a ti Te encanta De lo que dice Jake Más mira Yo Vaya Vos sabes que existe La típica Pregunta entre hombres De teta o culo Vea Ah Así De manera morbosa Digamos Diciéndolo Va En la que él sabe Que Pues quiero hacer Vaya Que yo me inclino Más ante los pechos Digámosme Ajá ¿Será eso lo que Sí Sí Y lo que pasa es que Vaya Por ejemplo Ahorita ando Ando como un Suéter Y pues En cámara no se nota Pero Pero sí Te manté O sea Tampoco así Pero La tiene Rosadita Ya tenés lo tuyo Ay no sé Ajá Así te gusta Sí Como te quema Ajá Aunque Hay gente que le gustan Las galletas Jorio También Pero Ajá Sí Rosadita Sí Está bien Está bien Ah Vaya Vaya Quiero ver Estás joven Estudias Estás Ah Trabajas De decán ahorita Sí 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 Ok Sí Este Quiero ver Quiero ver No más te podemos preguntar ¿Tu familia A qué se dedica? Este Bueno Mi mamá Que es con la que vivo Ella es ingeniero industrial Y mi papá también ¿Los dos? Sí Y O sea que solo viví con tu mamá Sí Solo con mi mamá ¿Por qué? ¿Porque se separaron? Sí Se separaron Mi papá está en otro país Ah Ya tiene otra familia Sí Ya Ya Tiene otra hija favorita Bueno Pues sí Quiero ver Soschelita Sí ¿Qué tanto? Algo Mírame aquí Así como tu piel Yo de aquí me considero que soy bastante blanquito Ajá Así Así como acá Ajá Y como acá Ajá Y tenés partes más blancas que eso Todavía Sí Ajá Donde no llega la luz Sí Donde no llega el sol Ajá Pues sí Arrosada Ajá ¿Cuánto medís? De altura Digo Como unos setenta y tres Pero es alto Así que ¿Sin tacones? Sin tacones Ajá Ajá Ok 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 Ajá Ayuda ¿Cuáles son sus metas? Ajá Ajá ¿Qué metas tenés? Una de mis metas más grandes es poder llegar a trabajar en la televisión Ok ¿De qué? Como presentadora Ajá ¡Guau! ¡Guau! Ya te la puedes ir imaginando Se mueve Ajá No, es que eso estoy estudiando, por eso Ajá Ajá Esa es mi meta Ajá ¿Y tu meta más grande? Yo ¿Adelgazar? ¿Adelgazar? Ajá No, así se a pie Ajá 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 Mierda Va Ajá Eh Quiero ver Ayuda Ayay Este Preguntarle acerca de ¿Cuáles son sus mejores dotes? O sea Ah, sí, cierto, cierto, cierto Ajá ¿Qué se te da bien hacer? Cantar Ajá Me gusta cantar Desde chiquita ¿Cantar? Cantar Delectarle con una canción Delectarle Ajá ¿A qué querrás? Si se puede Si se puede infantil, mejor Pero de esas De esas como De De las películas De los cuentos de hadas No No La cucaracha No Esa no La cucaracha Una Este ¿Qué? Una de Disney No sé Sí, sí, sí De Disney Ajá La de Frozen Ajá, va La de Frozen Libre soy Libre soy No puedo Ocultarlo más Dale, dale, dale No, está bien Abrí Abrí como Libre soy Ajá No, no, no Que no se puso Desodorante Este Es que no Ya no me acuerdo Bien De esa canción No, pero sí Se te escucharon En el galio Pero con mucho humor Ajá 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 ¿Qué es lo que más Te dicen en la calle? Así como Susa A mí Algo que no me gusta Que me digan en la calle Es Chelita Ah No me gusta O sea Es como que si yo me dejara ¿Por qué me digan gordo? Pero es que Chelita, Chelita Vení A mí no me gusta Es como Ay, gordo Vení Ajá Preguntarle acerca de sus relaciones A ver ¿Qué tal? Ajá ¿Cómo te ha ido con las relaciones? Con los hombres ¿Cómo te tratan? No sé Fíjate que Bien Pero No me he sentido satisfecha al 100% Ajá Entonces Ahí va Como Como que Se va desgastando la relación Ajá Porque Siento que Ajá Hay que tener un poquito de cerita Pero ya te la estoy quitando Dime Dame Déjamela Ajá Ajá Pero Pero sí Necesito un hombre que Que me consienta Que me trate bonito Que me dedique tiempo Que sea detallista No te siento como me estás describiendo Ay, por eso Por eso estoy acá Ajá Por el premio Ajá 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 Puta madre Me he quedado Con la descripción que me pegó Puta madre Estoy bien ahorita O cómo voy con el tiempo Vas Se te ha ido volando el tiempo ¿Qué? Te queda un minuto No Vaya Vaya ¿Algo más que quieras saber de ella? Eh El feticio de Callejas es Culecante en música infantil Calleja Jackson ¿Qué hijo de la hija puta? Sale clip Dale perro No, cual que sale clip El tontito Ya sabes qué hacer No, no, no Papo tontito Eso más el saca unos clips Eso más el saca una verga de clips Eh Algo más que quieras saber de vos Ajá Dale, te queda un minuto ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu cuerpo? De mi cuerpo Tal vez Mis ojos O sea ¿Qué color son? O sea, si es parte del cuerpo O sea De la cara sería O sea O sea O sea De la cara O sea De la cara Mis ojos Pues sí, pero ¿qué color son? Y ahí necesito una nena como esa, blanquita Uy Se me están cuenteando Bien, se acabó Ok, tenés cinco minutos para preguntarle de su físico Vale Atacala, madre Que es tu única oportunidad ¿Qué color es tu pelo? Eh, rubio ¿Te llega hasta dónde? Hasta la cintura Casi la cintura Porque es tan importante O sea Cantarle la de jardín infantil Me gusta saber más Como Vaya este, quiero ver Decís que Bueno, no sé si soy yo Pero Digamos como aparentemente Tus fuertes son los pechos en tu cuerpo Sentimos Sí Sí, pero tampoco es que estés desgraciada de abajo ¿O cómo? O sea, poquito Pero Es una combinación de lunes y martes Pero Sí Poquito Se defiende Pero poquito Se defiende Pero Pero no es mi No es mi fuerte Ok Un poquito desgraciada Pero poquito ¿Qué huele a la puta? O sea, pues Quiero ver Sinvergüenza Uff No sé Fíjate Tienes un modo como bastante Simpático Agradable Y suelta Uh-huh Quiero ver ¿Qué pasó? Dale, dale, dale Uh-huh No, pues Eso Estoy bien ahorita Con el físico Más físico Más, más físico No me pregunta Cerca de su nariz Su boca ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perfil Uh-huh Te va a quedar como chucha grande En ese encuentro, papi Esto ¿Cómo que como chucha grande? No sé No sé Uh-huh Callejas Lo más rico de ellas Son sus patas Májica Ajá Ajá Mira Se parecen a las yucas Tus patas Ajá Ajá Como son chéreles Es que a mí me gustan las yucas Ajá Ajá Mira, pregunta la gente del chat Sí Puede ser Si las orejas son parte del cuerpo Piede de tamal Oh Piede de tamal de azúcar Piede de tamal de azúcar Ajá ¿Qué? Ya he visto los tamales de azúcar Allí vas a estar entre toleja y una alemana de abajo Ajá ¿Quién es que te quiero ver? Este es el mismo No, no, no No fue un pedo No fue un pedo ¿Qué fue? Fue la silla Ajá Así suena cuando te sentás Ajá Dale, maja, que tenés poco tiempo Se te van Un minuto te queda No, ya me quiero tocar No, no, no Ajá No, no, no Renájate Renájate Hay reino Nadie no Este, algo más que querrás saber acerca de su físico Eh ¿Qué tan carnudos son tus labios? Normales O sea, no soy tan trompudita Normal No está en la viuda Ajá Ajá, ajá No tengo Pero espérate ¿De cuáles labios estamos hablando? Excelente Es que no sé Eso me interesa Eso me interesa Ambos Ambos De ambos No te quedes sin palabras, hijo de puta Ajá, ajá, ajá Normales los dos Igual De arriba, de abajo Y rosado O sea, lunes está tiradito Lunes está enojada Está celosa Ay ¿Y qué fue eso? ¿Un aruñón o qué? Seguí preguntando Que ya Tienes un minuto todavía Que si ya has tenido A un novio gordito Ajá ¿Ya has estado con alguien gordito? Fíjate que no Pero Pero Podemos averiguar Al tractor Está cerca Que le salga El oído ¿Dejarías que me barren En esa cancha? Uy, no Ajá Vaya Vamos ahora Con los cinco minutos De preguntas Del chat El chat Tiene ahorita La posibilidad De preguntar Lo que sea Yo voy a leer Las preguntas Que ustedes hagan Y ellos van a responder Una y una ¿Ok? A partir de ahorita Tienen cinco minutos Todos los del chat Para contestar Vamos Vamos a ver Miércoles ¿Puede bailar? Sí Me gusta bailar Calla ¿Puede bailar? Me canso rápido Pero sí Ok ¿Por qué pediste Que te cantara Música infantil? Metido Yo también quiero saber eso Ok Dice Posición favorita Miércoles Siguiente pregunta Ok Eso él lo tiene que averiguar Ok Si me llega a escoger Hilo o tanga Ah ¿Yo qué prefiero? Callejas Hilo o tanga Yo Ah Hilo Ok ¿Qué es lo que le ves A un hombre? Este No, mentiras Este No, mentiras Los bonitos dicen Pio 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 cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Muchísimas gracias Por eso Que te hablaras en superchat Carlos Te agradezco muchísimo A ver Se van preguntando Si yo preguntando Mi nombre es En la forma en la que habla La voz Puta La cagaste ¿Y yo? Tengo la voz de Helio Pobre cerote ¿Importa el tamaño? Callejas ¿Importa el tamaño? Desde mi punto de vista Si Espérate Pero es que Es que normalmente La pregunta es a las mujeres No al hombre ¿Importa el tamaño? Callejas ¿Sí o no? Solo eso Tienes que responder Pendejo Normal Normal Miércoles ¿Con barba o sin barba? Con barba Eso feo Pero Podemos hacer una excepción Sí porque yo estoy Choteando la barba Te la pintas como aquella Sí A ver Dice ¿Te quedarías Tres días con Callejas En un hotel En la playa? Sí Sí La verdad que sí ¿Comida favorita? Tacos ¿Callejas? ¿Yo? Sí No Todo lo que sea Todo menos mierda ¿Com? No, no, no Esa pregunta está muy bien ¿Arriba o abajo? Como las chiquis Callejas ¿Se está durmiendo? Se duro ¿Arriba o abajo Callejas? Pero como como las chiquis No entiendo Miércoles arriba o abajo Callejas arriba o abajo Ya sabes el pendejo Cuando te conviene Es que se está imaginando una chiquis Yo creo que se está durmiendo Bien Se acabaron los 5 minutos Fin Ahora 10 segundos Para tocarle del cabello A la espalda ¿Ok? Agarrar la manita Miércoles por favor Miércoles Agarrar la manita Ya tendió Dice 10 segundos 20 minutos después ¿Entiendes? Vamos 10 segundos A la cuenta de 1 2 3 4 5 6 Muy, muy, muy 5 6 7 8 Ya 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 siguió Ya siguió Ahora tenés 10 segundos Para olerla Vamos a la cuenta de 3 2 1 Dale 1 2 Sin tocar Es que no sé dónde está Sin tocar 6 Huele bien Huele bien Huele bien 10 Y tenés los últimos 10 segundos Para la última pregunta Que le querrás hacer ¿Yo? Sí Es la panza A 10 segundos Dale La última pregunta No Ay Dios Ya para cerrar con brocha de oro Dale calla ¿Qué te gustaría saber de mí? La última ¿Qué te gustaría saber de ella? ¿Qué te gustaría saber de ella? No es pregunta para ella, pero fuera bueno Vaya, digamos No, no, estoy bien ahorita Estoy bien Muy bien, señores Quiero que le demos un fuerte aplauso para miércoles Gracias por haber participado Gracias por aquí atrás Muy bien Ok Muchachos Jueves y viernes no pudieron venir Y ustedes saben que el fin de semana se descansa como en la iglesia Así que estos fueron los tres días de la semana Que tenemos por ofrecerles hoy ¿Se me acabó? Sí, se acabó Como promesa, yo les voy a dar otra sección Mejorado todo Y ya con más tiempo Porque eso lo inventamos de ahora para ahora Sí, es que también vos dame un guión cerote De cómo hacer las mierdas, man No, pero la Mara se lo ha pasado bien, ¿verdad que sí, gente? Ajá Vaya ¿Cómo te la pasaste con miércoles? Con ¿Quién era miércoles? La que acaba de suceder Ah, ah Eh, fíjate que la siento bien Me agrada El que es bien fluida para hablar Algo con Fianzudita No, chévere, chévere Del 1 al 10, ¿cómo te la pasaste con ella? Del 1 Ey, y de la anterior no me preguntaste eso Ajá, con martes ¿cómo te la pasaste el 1 al 10? Espérate, martes Empecemos con lunes, va Con lunes, ¿cómo te la pasaste? Lunes fue la primera Sí Dije que 8 8, ok ¿Con martes? Con martes Eh, la Moranaxa Sí Eh, 7 ¿Y con miércoles? 8, 8, 5 Ok Vaya Hoy vamos a la parte más importante Ajá Antes de que vos decidas Con quién te gustaría tener una cita O sea, una de ellas tres Te va a dar la oportunidad Después de terminar el live Que vos puedas conocerlo un poco más Ya ya vienen comprometidas Aceptaron el reto de venir Eh, habían más propuestas Pero yo traté de elegirte Yo te conozco Y traté de elegirte Como el ring que a vos te llega Ok Ok Entonces Vamos a proceder A la última etapa Ajá Antes de Bueno, son dos etapas más Ajá A la ronda de preguntas Para ver qué tanto se parecen a ti Pero en esta ocasión Te vas a levantar Y vamos a mover el sillón Dale ¿Ya? Sí Uy Aquí tienes el barquito Dame, dame, no más Ya me quitaste el barquito No, ahí sigue Apóyate, apóyate, apóyate Apóyate el barquito, el barquito No, dame la mano Dale Dale, dale Hacete para allá ¿Para dónde? Ahí está Ok, va Ok Hacete un poquito para atrás Guíenlo ahí, chicas, por favor Vente Vaya, listo Sí, de verdad Hacete un poquito para atrás Vaya, ponete aquí Aquí te voy a poner Aquí, ven Más acá, más acá Más acá, más acá Más acá, más acá, más acá, más acá Aquí, vale, chicas Pónense aquí las tres, por favor Aquí En filita, así como están Perfecto Vale Yo les voy a ir haciendo unas preguntas Y, espérate un poquito más acá Que casi no te ves Póngase en el orden Yo que vos, callejitas, me quedaría con martes, vale Póngase en el orden que aparecieron Primero acá el lunes Después haya martes Y miércoles y miércoles allá al final Ok Voy a hacer las rondas de preguntas Estas son preguntas que yo tengo especialmente Preguntas que yo te conozco a vos Y sé que son cosas que te interesaría saber Ok Entonces Van a ir respondiendo una por una Ok Tenés a la par a lunes Luego le sigue martes Y finaliza miércoles Ok Uno, dos y tres Esto es para que vos las conozcas un poco más Ya que eso es algo pendejo para preguntar Yo me las inventé Vaya La primera pregunta dice Chicas ¿A ustedes Les gustan los videojuegos? No Sí Sí Ok Primera pregunta Chicas ¿Ustedes al comer Al finalizar su comida Piden postre? En ciertas ocasiones Depende de la ocasión No Y te haciendo la idea Vas canalizando A ver ¿A ustedes Les gusta viajar? Sí 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 ¿Estarían dispuestas A formar parte Del canal de Callejas? No sé si nada Ok Una relación se basa en apoyo Si él me dice Que quiere que ande ahí Para ayudarlo Yo con gusto Si la comunidad me acepta Yo sí Ok Eh ¿Qué? Del uno al diez ¿Qué tanto se llevan Con los animales? Yo Veinte Mil Diez ¿Qué tanto Le gusta mostrar El afecto En una relación? Ver uno al diez A mí me gusta Que esa persona Se sienta Se sienta Que Se sienta Se sienta Yo Sí 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 ¿Estarían dispuestas A hacer pública Una relación Con Callejas Que todo el mundo Que todo el mundo lo sepa? Sí Sí ¿Por qué no? Sí También ¿Qué tanto Necesitan ustedes Atención en el día? Porque Callejas es una persona Que se despierta Come y se duerme Por ende ¿Qué tanta atención Buscan en el día Del uno al diez? Quizás Seis Porque yo también trabajo Ok A mí me gusta Bastante la atención Pero sé que Él es demasiado ocupado Y pues yo lo entiendo Y sé que Un día a la semana Pues él me lo va a dedicar Completamente Porque yo se lo voy a dedicar A él también Sí Yo también Yo entiendo Las circunstancias Y no soy una persona Que pida bastante tiempo Ok Pero cuando lo hay Me gusta que me lo dediquen Callejas No se baña Todos los días ¿Qué tal Si van con las bañadas Ustedes se bañan Siempre? Sí A las siete de la mañana Todos los días A las cuatro de la mañana Todos los días Ok ¿Estarían dispuestas Ustedes tres A abandonar sus sueños Por Callejas? No, yo digo Porque ahora La tenés que preguntar Es roma Yo Sinceramente Callejas Te conviene Antes No, yo dije Pues yo trataría De hablar con él Porque todas relaciones En base de comunicación Porque si él quiere Que yo le apoye en eso Yo también quisiera Que él me apoyara A mí Con mis cosas De estudio No, yo no abandonaría Por nadie Muy bien Antes de terminar Este momento Voy a permitir Que Callejas De un pequeño abrazo Muy bien Y escúchame Un pequeño abrazo De diez segundos A cada participante ¿Ok? Vamos a contarlo Con cronómetro Por si te emocionas El mejor contenido J Corazón Verde Corazón Verde Vaca Vaca Cara Enamorada Gracias mi amor Ok muchachos Vamos A empezar Con los abrazos Tienes a la par A lunes Vas a empezar Con lunes Tienes diez segundos Para abrazarla Vamos A la cuenta Ella está ahí Esperate Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Sin contacto Sin contacto Cuando ponga el cronómetro Vamos A la cuenta De tres Dos Uno Dale Tantear Ahí Mira la altura Ajá Todavía te quedan segundos Cuando Dios diga Ya Ok Ahora Va martes Y la vas a tantear Vamos A la cuenta Esperate 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 Tranquila Tranquila Vamos A la cuenta De tres Dos Uno Dale Ya Tiempo Ahora Esperate Que miércoles Está teniendo problemas Que What the fuck No hay problemas Relajate Relajate Vaya Vamos con miércoles Ayer Gratis Veteres Fabi Grup 10 Martes ¿Cómo? Vamos Vamos a la cuenta De Tres Dos ¿Ahorita quién viene? Miércoles Vamos a la cuenta De tres Dos Son Dos 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 Mierdes Ah Ya Ok Muy bien Vale, vamos Ok Ok Bien Callejas Ahora, antes de que esto finalice Voy a permitir que cada participante O participanta Te dé unas palabras Y te explique la razón De por qué Ella se merece una cita contigo Ok, vamos a comenzar Con Lunes, dale Lunes ¿Por qué te mereces La cita con Callejas? Porque Obviamente no quiero conocer más Y también quiero Ayudarle a que sea un poco más pet friendly Porque los animales Nos dan una vida ¿Qué más? Y para que también se ponga más fit Porque yo puedo cocinar Entonces yo le puedo cocinar Le vamos a hacer comida más fit Para que ya no coma tanto afuera Muy bien Del 1 al 10 ¿Qué tanto le gustó La propuesta de lunes Al chat? Quiero ver al chat participando ahorita Del 1 al 10 ¿Qué tal estuvo la propuesta? Vamos a ver qué dice el chat Antes de que Callejas Bote Vamos a ver qué dice el chat No lean, no lean Solo vamos a ver Solo vamos a ver Ok Muy bien El chat está Está exigente ahora Está exigente Muy bien Excelente Gracias chat Gracias Ahora vamos con Marte Cambiamos la posición Y le decides ahí Tus palabras Bueno A mí en lo personal Si yo busco una relación Es porque yo estoy buscando ese apoyo Que yo quiero dar a esa persona No la libertad que yo quiero Si no Él así como me apoye Yo apoyarlo Que no sea tóxico Porque yo no soy tóxica No me gusta nada de eso Esas cosas de cursilería De niños de bachillerato De tercer ciclo de la tarde Porque yo sé que somos personas ocupadas Y yo sé que a él no le gustan las mascotas Y a mí sí Pero eso es algo que como comunicación Pues poquito a poquito Se va haciendo Y llegaron como un acuerdo Los dos Muy bien Excelente Gracias Martes Chat ¿Qué tal estuvo la explicación de Martes? ¿De por qué se merece la cita con Callejita? Muy bien Excelente Muy bien Gracias Excelente Gracias chat Son un amor Son un amor Excelente Ahora vamos a finalizar Con miércoles Y a ver qué dice miércoles Bueno yo creo Que me gustaría tener una cena Una cita con Callejas Ya te comprometió con la cena Una cena Porque Siento que sería bastante romántico Sería algo más íntimo Donde podríamos conversar Platicar Que me cuente un poco más Sobre las cosas que tal vez no conto acá Por pena Y no sé Tal vez Tomarnos No sé Unas copas Algo No sé Excelente Muy bien gente A ver qué dice la gente del chat ¿Qué tal estuvo miércoles? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? ¿La gente del chat? Muy bien Muy bien Gracias chat Un amor Excelente Excelente Ahora Vamos a permitir Que la gente del chat Tome una decisión Por ver Con quién deciden ellos Que vos te quedes Pero Pero Antes de que El chat decida O sea Vos vas a tomar tu decisión Y el chat también Pero vamos a ver Qué piensa el chat Antes de que ellos decidan Pasamos un paquitos No, no, no Relájate Relájate Falta poquito Vamos Quiero que me des tu opinión Acerca de cada una De las invitadas Antes de verla Y que des tu punto de vista Y saber Qué opinas De cada una de ellas Pongámonos en posición De nuevo Porfa Vale Dale Calleja ¿Qué opinas De lunes Por ejemplo? Vaya Lo del final Me gustó Fíjate Porque vaya Aunque uno Vaya Porque digamos Me quiere ayudar Con los animalitos Y con los Digamos Mis sobre Pero esta vergüenza Cosa que ninguna De las demás hizo Este Digamos que se va A preocupar Por tu salud Ajá Digamos Me agradó También el modo De Eh Sí Me gustó Y Pues ¿Pero que siga Hablando ahorita De esto? Dale Dale La sentí Bastante Fluida Para hablar Buena onda Social Eh Pues Alejandra ¿Cómo te imaginas Físicamente? Eh Mira Ella decía Que estaba algo Como tabla Pero no está Tan tabla Ya la tanteaste Ya la tanteé Está Moderadita Normal O sea No sé por qué Dijo Se describió Y así Ok Y ya Algunas palabras Que le querés dar De agradecimiento Antes de elegir Quien va a ser Tu Tu cita romántica Unas palabras De agradecimiento Sí Algo que le quiero decir Antes de verla Obviamente Porque ya va a llevar La etapa No pues Bueno En sí Gracias a todas Por haber No, no, no A lunes A todas no Me dejó sin palabras Hombre De pocas palabras Ok Vamos con martes ¿Qué opinas de martes? Martes Este ¿Cómo se llama? Al principio Sí Como que no quería hablar mucho Ajá Al principio No quería hablar mucho Sentía que como que si Me escondía algo Que no es que Pero ya más adelantito Yo ya comencé a sentir Que se iba Soltando Y Por ejemplo Al principio Hubo una palabra Que ella me dijo Así Yo me acuerdo Que la dijo diferente Pero Como que si no aceptó Bueno Dije yo tal vez Yo soy ese rote Que no escucha bien Pero más adelante Pues me di cuenta De que al parecer no ¿Verdad? Y yo lo sentí Que comenzó a agarrar Este Como confianza Este El camino la llevó El camino la llevó al río El camino la llevó al río Verdad Ajá De ahí pues Este Algo misteriosa Algo misteriosa Lo siento Ajá Tiene un poco Tiene un poco Se podría decir Que tal vez Experiencia Así que En el amor Ajá Ajá ¿Cómo te lo imaginabas físicamente? Pues ahorita solo negra Con pelo corto Este Pues la que menos Se dejó tantear Ajá Simón Cuando le agarré la espalda El pelo Ajá Cosas que después Sentí raro Porque Al final Sentí peluda Martes Miércoles Cuando en realidad Martes no era tan Pelolar ¿Quién dijo Que tenía extensiones? No Se la soltó No Bueno ¿Confías en mí O no confías en mí? Porque si El primer paso Es confiar Según la relación Para empezar No confiar en mi palabra No se puede Porque yo voy a confiar Si vos me decís Mira Amor Voy a ir a grabar Un video con Jay Y chivo Yo creo en vos Pero vos venís Y te vas a Bonnie O a Burlesque Yo confío en vos Puedo cambiar el contenido No No Me gusta Sí Vale Miércoles Es que cambia de contenido ¿Qué ha pensado de miércoles? Miércoles Fue Eh Fíjate que La sentí un poquito Más fluida En la conversación Como un poquito Más confianza Más confiazuda Ajá Pero de ahí Igual Está agradable Es simpática ¿Te pasó? Madre vos De cansar De estar parado Estás en el límite ¿Por qué? Porque te noto Dale 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 No fue calor Según vos Esta mierda Me da No me da calor Dale Dale Eh Pues J Dale 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 Miércoles No pues Igual Buena onda Similar La sentí Similar Al lunes Pero Con la diferencia Que un poquito Más comida Surita Ajá Ok ¿Cómo te imaginas Físicamente? Pues Fíjate Que Guapa Este Bien Chalita Ajá 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 Así Ok Chichuda Muy bien Callejas Ha llegado el momento En que Eliminés A una De las Participantes Todas Agarradas Todas Agarradas De la mano Las chicas Ahí Agárrense De las manos Perdonen Que no hay Música Bicho Pero acabamos De comprar La compra Callejas A la cuenta De tres Vas a decir La razón Y el por qué Eliminás A esta Participante Y decir Su nombre Al final La gente Del chat Antes De que La Eliminés Va a Votar Por quien Creen Que será La primera Eliminada Relájate Que la Soque Más Un rato Bien A la cuenta De tres La gente Del chat Va a Decidir Quien será La primera Eliminada De esta Primera Edición Porque te prometo Que va a haber Otra Y más Palomas Más Vamos a Subir El Eber Ya no Te vamos A tapar Los ojos Vamos a Hacer La mierda Más Loca De Citas Ciegas Con Callejas Da tu Razón Y cuando Yo te Diga Estás Listo Decís Quien será Eliminada Dale Callejas Digo La razón Primero Yo te Digo Cuando Digas El Nombre Dale Vaya Fíjate Que Siento Que No Compartimos Los Mimos Ideales Me Estuviste Diciendo El Extremo Más Más No Te entiendo Esperá Dale Dale Con que vigilia Dale más ¿Cuánto voy a eliminar ahorita? ¿Cuántas personas? Una A una Dale Yo solo le dije algo gente Que él quizás lo había notado A huevo Solo que es mala onda decirlo ahorita Vaya mirar Ya lo puse Ya lo puse Dale Dale Voy a elegir Voy a ver a quién decidió La gente del chat de eliminar Dale Dale La gente del chat Tiene su eliminada ya Ya los que están ahí en el chat Saben quién es Pero vos decidí Dale más Ya Da tu razón Híjate que Hubo Ay pero es que no sé si realmente Ese Tiene El peso para tomar esta decisión Dale más y ya El grano Lo que sintes en tu corazón Muy largo se nos está haciendo Dale más y ya Vaya Vaya Fíjate que Quizás la sentí No sé si eso me podría traer problemas Más adelante Con la cuestión con la cuestión de la confianza Porque la sentí un poquito Tímida O como la sentiste No la sentí un poquito muy Muy confianzuda Muy confianzuda Ok Pero No es lo que te digo No sé si me podría Traer problemas adelante En la relación Eso Dale más Porque O sea Vamos empezando Quédate con jueves Porque no te gustan las mujeres Dale más Ya Quiero que me digas A la cuenta de tres ¿Quién será tu primera eliminada? Vamos A la cuenta de Una Dos Tres A miércoles No ¿Por qué? No, no, no Silencio Silencio Sin preguntas Miércoles Gracias por haber venido Te agradecemos muchísimo Y Fue El vacío Y gracias Miércoles Algunas palabras que querrás decir Antes de que De irte Este Estoy resentida Ajá Porque Fui yo O sea Fui 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 tal y como soy No fingir Ser una persona Tranquila en el momento Aunque probablemente Se traiga problemas En el futuro O sea No sé Yo fui yo Y Y no soportó Bien Eh Directamente a él Algo que le quisiera decir Una palabra Nada más Este Una Jake le dijo A quien escogiera No mames Jake No, no, no Pendejo No le dije eso Ya van a oír lo que le dije Dale Que me duele No podía quedar Gracias a miércoles Eh Dale Callejas Tenés A lunes Y martes Tranquilo No le dije eso No le dije eso Este Que dicen Que yo te dije A quien elegir Va que no No, no No, no, no Ay Eliminaron A miércoles Ya sienten acá Estoy enojado Y triste A la vez ¿Quién? Yo Más espérate Que también Me da cal Vaya Muy bien Ahora Callejas Tenés A las últimas Participantes Martes Y lunes A punto de decir Tómense las manos Por favor Me vas a dar La razón Del por qué Te vas a quedar Con esta participante ¿Ok? ¿Por qué Me voy a quedar Con la Ah, ok Sí Sí, madre ¿Ya? Ya Vamos A la cuenta De Tres, dos, uno Dame la razón Del por qué Fíjate que Tal vez No le gustó que le pidiera Una cena Agüe La comidita Dale 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 Quieta 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 Relájese con el chat Ya lo van a leer después Va, dale No, fíjate No, fíjate que tal vez Fue el detallito De que De que Sentí que se iba a preocupar Por mí Ajá Ajá Eso te gustó Bastante Bien Yo creo que Ya queda claro Bien A la cuenta De tres Eh Miércoles Ve por favor Miércoles Calleja Cerote Que hiciste Miércoles De la Champions Gracias Miércoles Te digo Por favor ¿Qué le pasó a la mierda? Está llorando ¿Ah? Está triste Vaya Quiero Quiero que Que Ponete acá Ponete acá Quiero que digas Tu elección No, no Ahorita Te vas a quitar La venda Quiero que A la cuenta De tres Se revuelvan Ahí entre ustedes Revuélvanse 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 Pero miércoles Ya no está Sí, aquí está Oh, ok Quiero que A la cuenta De tres Me digas ¿Quién es Tu elección? A la cuenta De uno Espérate Entonces Vuelve a entrar Miércoles No, no, no Solo hacerme Lo que te digo Hacerme caso Con lo que te digo Quiero que A la cuenta De tres Decidas ¿Quién es Tu elección? A la cuenta De uno Dos Tres Lunes ¡Lunes! ¡Felicidades Lunes! Ahora Te quitamos La venda Y quiero que Agasas Las tres Participantes Y que me digas Viendo la física Viendo la físicamente ¿Quién es lunes para vos? ¿Quién es lunes? ¿Quién es lunes para vos? No oí tu detención ¿Quién es lunes? Yo soy lunes No, no, no ¿Quién es lunes para vos? Mira A una la sentí con suéter Ajá ¿Quién es lunes para vos? No fue la última ¿Quién es lunes? ¿Quién es lunes? La última la sentí con suéter ¿Quién es lunes para vos? Tendré que ser ahí Y exactamente Has aceptado Por eso la sentí confianzuda Porque ya la había conocido una vez No me dijiste que conocí a alguien ya Es que Bicho para que no sepan Ella fue ella misma Para que no sepan Yo quería ganar Fabiola Fabiola, Madeline y Drupi Gracias primero que nada Antes por venir Fabiola se fue de la casa Ella se fue temprano Cuando hicimos el live De Twitch Ella se fue Obviamente que Calleja puede hacer Que le haya reconocido la voz ¿La reconociste en algún momento? Ah No No como Estaban que Cambiaban voces Y que no dije Pensé que me podían trolear Sí Ella se fue Fue a comprar la comida Y Y Y ahí regresó Pero ya Calleja estaba metido en el cuarto Ah ¿Sabes dónde no me fijé? Ajá En los tacos Ah huevo Ajá Me gustan los tacos Y hoy nos hartamos tacos ¿Qué pensas de Drupi? ¿Sabías que era él? Qué raro como hablabas Hijo Yo no sabía cómo hablar Te lo juro O sea Llevo un momento Donde Sentiste que era él No Pero pensaste que era mujer Mi paja fue decir que estaba ronco Mi paja fue decir ¿Querés dirle? Alguien dijo Drupi Pero no le reconocí la voz ¿Qué pasó? ¿Querés? No, dale, tómate ¿Y qué tal Lune? Te cayó ¿Ya la conocías? Sí Nunca sé Bueno Encantada de conocerte Lune ¿Cómo se siente usted De haber ganado este primer concurso? Feliz Porque siempre ganando victorias Ajá ¿Siempre facturando? Siempre A ver Los nombres para que sepan Madeline Salinas Gracias por estar acá Nuestro querido No 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 Después ligas Después ligas Nuestro querido Drupi S.B. Gracias por siempre acompañarnos Es que ella decía que huele a transporte público No Magi Yo literal Magi Yo le digo a la fani Amor mira estos pendejos me hicieron directo Le me voy a hacer pillar Puta en ese ratito Ey hijo puta ¿En cuánto tiempo estás aquí? Que no sé qué Que no sé cómo Y yo Mira Quiere que vaya Vení tíjue puta Y nuestra queridísima Fabiola Pérez Fabiolita vení Voy 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 Nuestra queridísima Fabiola Pérez Fíjate que Abrazo 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 Levantate por los meras Bien 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 La ganadora Eh Sale Ahí es cañón Mira Van a ir a una escena Y se van a grabar Y van a grabar un vlog Para el tiempo Para el tiempo Para el tiempo Para el tiempo O Alguna palabra ahora que ya la ve físicamente que la te la imaginaste así Que no sé por qué dijiste que estaba Pacho ¿Qué pasa Madeline? ¿Cómo se la pasaron chicos? La verdad Súper bien Súper chivo Madeline Bien Genial Siempre Hoy come pan chocan revolviéndose de la risa ¿Cómo te la pasaste calladas? Acalorado Pero Pero bien La próxima vez Lo vamos a hacer tipo Con ellas topadas Como un cartel ¿Oíste? Hasta ahorita se me ocurrió Ajá Como una Ajá Como una tipazo Sí Como no Va a haber un panel Donde solo la gente Va a haber Y vos no Ajá Alberto De espalda Sí Y va a haber una cámara Así como con un papel vegetal Va a haber una cámara Y donde vos vas a tener el ángulo Pero no vas a poder verla Vos vas a estar de espalda Espérate Pero y el chat ¿Qué votó? El chat Al final votaron que la primera eliminada era Groupie Y de allá no votaron ni verga Porque se me olvidó Pero Señores ¿Cómo se la pasaron? ¿Todo bien? ¿Les gustó la dinámica? Es que yo ahí sentí un poco de chanchullo Es que Mirame Así a la neta Yo El vigilante ni me quería dejar entrar Pero cuando venías aquí O sea Siempre cada directo es algo diferente No te esperabas lo mismo de un día anterior Gente si se les gustó Dejen un corazoncito en el chat Yo siento que el vigilante ya está acostumbrando al desvergue Que aquí viene mal al rango Cuando yo me le acerqué al oído a Calleja le dije Eliminá la segunda que vas a dejar Le dije yo Y eliminá No eliminá la segunda que vas a dejar primero Y dejá la segunda para último O sea Que eliminara la que pensaba dejar de última De una sola vez para que Por eso no me entendía Porque si no Iba a eliminar primero a vos Cerote A huevo ¿Cuál? Un poquito de suspenso Ajá 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 A ver Les gustó Gente recuerden que Si quieren apoyar el directo Lo pueden hacer con un super chat Con lo que ustedes tengan Cerote Esto nosotros lo estamos haciendo Ajá ¿Y cuánto por el caso? ¿Cómo es la onda? Ay ya no Májena Después En otra ocasión será En otra ocasión será Dice Todo le copias a J.Spanish Májena yo ni lo veo Y si fuera así ¿Quién le vuelve a verga Cerote? Aquí está Cerote Estás pasándose la vida No yo no veo Es que ellos hacen Cita por eso Sí O sea ¿Quién putas no ha hecho Ondas de citas así Májena No Aparte de eso O sea Salen vergonas ¿Con qué? Un super chat de 100 bolas Y un beso ya He dicho si se la pasaron bien Un super chat Cerote No les creo que de dos en dos Vamos a estar Que se den un beso Cara de gato besando Relájense Relájense Dice Ey es cierto Que miércoles estaba llorando Porque Calleja Más que le vueliste Es los sobacos Bien Calleja Algo que querrás decir A la gente del público Cuando sentía transporte público Algo que querrás decir A la gente del público Que ahorita Ahorita vamos agarrando Al fin ve Vamos agarrando La misma sintonía Ahí con el compadre Que mandó eso Puta gracias perro ¿Cuánto para cambiar A la viejas Por mí en la cena? Oh Te están invitando a cenar Mira No, ya No, mira Sí, ya ganó Él ganó Él ganó Qué gracia No veo la hora Yo estudié con Lunes Siempre fue mi amor platónico Dice ¿A dónde? Ah, a saber ahí Se lo que Gloopy Rosado Sí, ya me conocen No me llamo Lunes Muy bien señores ¿Cómo se la pasaron? ¿Les gustó el directo? ¿No les gustó? Qué valleloso Te traen así ¿No? Perdonen por haber empezado tarde Pero les vamos a contar rapidito Compramos una nueva computadora Compramos una nueva computadora Y tuvimos que configurar todo, gente Entonces disculpen No es muy potente ¿Cómo te la pasaste ayer? Bien, más acalorado Como te había dicho ¿Qué te está pasando? Que estás preguntando lo mismo Ah, mira Pásame el directo Que están ahí en el platito ¿A dónde estás? No sé ¿En la cama o a dónde? O en la Eh Más miércoles Qué incómoda está La verdad que no estás incómoda No No Lo que pasa es que no veo No está cómoda Quise nada Dice Está Esto Cerote La Fabiola está comiendo Relájese Hace el Insta de la niñita Cerote Relájese Cerote Ahí lo están compartiendo los moderadores En el chat Fabi, saludá ¿Qué piensas? Que estás enojado Dice Sí Está enojada Está enojada Está enojada, ¿verdad? Estoy resentida ¿Por qué? Porque perú Porque en el año anterior Era un amor conmigo ¿Ah? Ah, o sea Te acordás cuando le llamó otra Y enfrente de vos le dijo Ajá Ahí te das cuenta También Ah, pues te los cambios, Fabi Ya no lo queremos No, ya no Ah, pues a Ah, Drupi La Drupi Martes Ahora resulta que ya estáis perdiendo Puta Eso veo, man ¿Qué tal, bicho? ¿Qué tal, puta? ¿Algo que quieran decir ahí? Drupi, vos que sos cuca del canal No, man La verdad es que gracias, man Gracias porque Yo no me imaginé estar acá Yo estaba esperando que empezara el directo, man Yo tenía sueño en la casa, man Pero yo dije Bueno, ya empezar el tercerote Aunque sea que lo vea unos 40 minutos Pero ya ahí ver tu mensaje Fue como que Amor, ya me voy Y fue como Vas, perdón Entonces Me buscó la cartera Yo me estaba alistando Y vaya, tenle cuidado Después de irte a la niña No te la mierda Y me vine Así Me llegó La verdad es que es bien chivo estar aquí, man Siempre un directo es muy diferente al otro No es algo repetitivo Siempre hay una experiencia Siempre es una experiencia diferente Dale, man Pero gracias por estar aquí, man Esa huevo Es vergón, man Es vergón Leer los comentarios Cagado de risa Más que cuando Cuando estaba Fabia aquí, man Aquí con Callejas, man Nosotros nos hemos cagado de risa Pero a decir Ya no Con los mensajes El chat Atrás Cuántas veces nos cayó el teléfono Nos riendo Pero estuvo chivo Bien vergón Dice Ernesto Gracias, man No, yo estoy feliz Que te pisa en Drupi Estoy feliz porque ganas Yo estoy feliz porque ganas El diablo de la madre Fabiolita Se le nota Y saludos Ahí ya veo que se va escribiendo Fabiola, ¿algo que querrán decir? No me quiso Tal cual soy No, lo que pasa es que yo soy No, no, no Vos no puedes excusarte Diferente hubieran sido Mira, puede ser Ya, ya, ya O no Callejas tus palabras Para el chat Ajá Nos la pasamos Espectacular, gente Gente, como les repito Si se la pasaron bien Recuerden darle like Al en vivo Este Puta, somos 1200 Y nadie le ha dado like Cero entonces Somos 400 likes Por favor, denle like Por favor, bichos Agradecido con cada uno de ustedes Dice Vaya Drupi Salud Dice No, la verdad es que Quiero que por favor Le pongamos un corazoncito rojo A Drupi Dice Porque hoy se lució Gracias, madre Gracias A ustedes A ver Yo pensé en un momento Que a ver Con qué me ibas a salir Y suerte tenemos Que no vinieron nosotros Porque te iba a ser Pero verga Ahorita ya hubieras acabado Unas trepes Te iba a ser verga Pero la próxima edición Va a estar más Te lo aseguro De mi parte Gracias Por siempre Darles las gracias A Fabiola A Madeline A Drupi Por ayudar Créanme que A veces cuando uno dice Hey necesito tal cosa Son los primeros en apoyar Y se siente chivo Porque Pues lo hacen Vea Sin algo a cambio Ellos saben que Son bienvenidos acá al canal Y cuando sea Pues hacemos estas pendejadas Gracias también a toda la gente Que siempre se unen a los directos Que siempre están acá De corazón Créanme que sin ustedes Nosotros no seríamos Absolutamente nada Perdón por la espera de ahora De más de dos horas Pero bueno Cumplimos Con lo que pudimos Pero cumplimos Gracias también a los que Nos ayudaron a donar Para la computadora Tenemos una fecha nueva Donde vamos a poder Estar haciendo directos Tranquilamente En cualquier lugar Con callejas Y ya no vamos a tener Que mover nada ¿Sí? Drupi Queríamos cortar un movimiento Dime No sé si te gustaría Formar parte ¿Y cuántos segundos Salen las pateadas? Nada Voy a leer un par de comentarios En el chat Para la compu Casa Voy a leer un par de comentarios Del chat ahorita Antes de irnos Y como repito Si quieren donarse No te escríeme Que es bienvenido Porque con eso Pagamos ¿Ahorita es cuando? Pagamos el transporte De las bichas Pagamos Pongámonos 10 segundos Para que tome un screenshot Que nos publiquen A vista ¡A huevo! Estiqueten Estiqueten los bichos Si no se etiquetan a todos Ahí les va a aparecer Por lo menos uno Que etiqueten Vergo Vamos A la cuenta de 3 2 1 Todos nos etiquetan Ahí en Instagram Drupi Madeline Salinas Fabiola Pérez Calleja 503 Y Jake X Vamos Etiqueten 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 Pero compártanlo Pero que eso nos ayuda bastante Y los que quieran donar Pero háganlo Cero que no tengan miedo Más acuérdense Que con eso nos ayuden Excelente Los vamos a estar compartiendo Al finalizar O sea que hayan estado tímidos Si hayan estado tímidos Ahora Más Vaya Voy a leer un par de comentarios Ahorita vamos a Tres minutos Y terminamos live A ver Rapidito Rapidito Jake que guapa la map Dice Buen video Dice Nego Que lindas las chicas Madre en traje de baño Dice Uy vamos a hacer un día En mi insta Vaya Dice La Fabia es la más linda Dice Patrocinemos la cita de calleja Gracias Bueno Ustedes manden Más de pita Pueden salir dos Dos citas Dice Buenitas las dos chicas Invitan más seguido Dice Saludos y bendiciones para todos Fabiola hermosa Tu instagram Ahí lo están compartiendo En el chat Ahí lo están compartiendo En el chat Para cuando la cena Dice Ellos van a ver bichos Cuando tengan tiempo Dice Porque Fabiola tiene la cuenta privada Porque se siente cómoda A ver Más se robó el show Dice Buena onda Dice ¿Cómo se llama? En instagram Ahí los moderadores Están compartiendo Todos los instagrams Para que no lo estén diciendo Cada rato Saludos para las chicas Dice Saludos crack Saludos Brandon Fabi yo te invito a cenar Mi amor Dice Bichet dice La verdad es que las dos Están lindas Gracias Fabi necesita Hacer otro Jake Dice Si bicho Vamos a hacer otro Pero Los suscriptores Que se comprometen A venir bicho Vengan porque Queda feo Que al final Yo diga que voy a hacer algo Y al final Me termine fallando A ver dice Ah y era suscriptor A los pedidos Claro A ver dice La que se acerca de calles Está más rica Bueno Ahí es tu decisión Que dicha tuviera uno De salir de poseo Con esas dos bellezas Dice Francisco Francisco Amarrate a la verga Quiero ver Dice Fabiola Más videos A ver Madeline Mi bella cuchillera Dice uno Es que por tu culpa Dice Jake Fabi Más videos Dice A ver Madeline Es hermosa Perfecto Gracias Ahí está Hoy somos el gato No Fabi tienes tiktok Si todas Tienes tiktok Síganlas en instagram Y ahí van a ver Todas sus redes Dice Mandarle un saludo Para mis hijas Samara y Gabriela Porfa Los estamos viendo Saludos Samara Gabi Cuídense mucho Gracias por estar acá Dice Besos y buenas madrugadas Cuando esté Esto Con lo que vemos Dice Porque esta serie La Fabi Ella sigue Es que perdió Pero no sabe Que ella ganó También Bueno Muchachos Gracias a todos Por haberse conectado Un aplauso Por ustedes Por haber venido Este es el final De este en vivo Muchachos Y nos vemos Despídense Adiós Muchas gracias Despediste Callejita Gracias Salud Salud Vemos gente No 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 Despídense Tengo que poner Máje Porque con que me despido Máje En serio Tu misma Máje Con que me despido Cerote No tengo más Quiero comerte Yo todos los días Calla este pendejo Que ganan Que es afuera De este pendejo Pero no es Cero Con este video Donde sale La Madeline Adiós Adiós Yo te sigo esperando Desde que te encontré Aquella vez Sigo soñando Que alguna vez Te volveré a ver Tu encanto Ha sido lo que más me encantó Yo siempre supero a todas Pero a ti No te olvido Yo te sigo deseando Y sigo pensando Cada segundo y los minutos Que van pasando Por más que trato Mami ya no puedo olvidarlo De que me dejaste Me la paso tomando Deseando Que no se arregle Todo lo que está pasando Que todo sea un juego Que mi mente se inventó Pero no Si pasó Lo que tú me hiciste Me dañó el corazón Desde entonces Yo no quiero otra relación Yo te sigo esperando Desde que te encontré Aquella vez Sigo soñando Que alguna vez Te volveré a ver Tu encanto Ha sido lo que más me encantó Yo no quiero nadie Solo quiero estar contigo Todo el 2023 Yo sigo esperando Desde que te encontré Aquella vez Sigo soñando Que alguna vez Te volveré a ver Tu encanto Ha sido lo que más me encantó Yo no quiero nadie Solo quiero estar contigo Todo el 2023 Wow Está herida y se siente Se te ve Cuando subes por las redes Que también Sabes disimularlo Pero no ocultarlo No, 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 no Yo te conozco a vos Sé cuando quieres hacer algo Solo por despecho Ella dice que me cambió Por un tipo mejor Pero yo te aseguro Que no la tiene como yo Como yo Como yo Yo te sigo esperando Desde que te encontré Aquella vez Sigo soñando Que alguna vez Te volveré a ver Tu encanto Ha sido lo que más me encantó Yo no quiero nadie Solo quiero estar contigo Todo el 2023 Yo te sigo esperando Yo te sigo esperando Yo te sigo soñando Tu encanto Ha sido lo que más me encantó Yo no quiero a nadie Solo quiero estar contigo Todo el 2023